Hola, hola, ¿cómo están? Este es mi primer tutorial. Quise empezar profundizando en el concepto de la anatomía. Me preguntaba qué libro sería muy útil e importante para los chicos que están en formación médica, pero que a la vez sea muy completo y que les pueda sacar el mejor provecho, interactuando al mismo tiempo la lectura y sus imágenes. En ese orden de ideas, me decidí por dos libros de texto fundamentales, un pack de referencia, constituido por los libros de primera lección entre los estudiantes. La anatomía de Gray, en su tercera edición, ayuda a comprender una estructura en un contexto y correlación clínica. Continúa su enfoque en un solo la información básica que necesita para sus cursos de anatomía, presentando todo en un formato fácil y visualmente atractivo que facilita el estudio. Y el atlas de anatomía humana de Néter, el bestseller indiscutible para el estudio de la anatomía humana, perfectamente adaptada a las nuevas necesidades de los estudiantes que afrontan la asignatura en los primeros años del grado. Y en el que a través de imágenes diagnósticas, permite el reconocimiento de todas las estructuras anatómicas humanas. En este primer video, empezamos con el capítulo de miembro inferior. En el cuadro de comentarios, está especificado el índice de títulos que se llevan a cabo dentro de este capítulo. Si desean el libro, en PDF me escriben a mi correo, que se los dejaré en la descripción. Y sin más preámbulos, empecemos. Los movimientos de la articulación de la cadera son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, las rotaciones medial y lateral y la circonducción. Las articulaciones de la rodilla y el tobillo son sobre todo de tipo bisagra. Los principales movimientos de la rodilla son la flexión y la extensión. Los movimientos del tobillo son la flexión dorsal, es decir, movimiento de la cara dorsal del pie hacia la pierna, y la flexión plantar. Componentes Huesos y articulaciones Los huesos de la región glútea y del muslo son la pelvis y el fémur. La gran articulación de tipo nartrosis que hay entre estos dos huesos es la articulación de la cadera. El fémur es el hueso del muslo. En su extremo distal, su principal articulación de soporte de peso es con la tibia. Pero también se articula a nivel anterior con la rótula o patela, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y está incluido en el tendón del cuericet femoral. La articulación entre el fémur y la tibia es la principal articulación de la rodilla, pero la situada entre la rótula y el fémur comparte la misma cavidad articular. Aunque los principales movimientos de la rodilla son la flexión y la extensión, esta articulación también permite al fémur rotar sobre la tibia. Esta rotación contribuye al bloqueo de la rodilla cuando está totalmente extendida, sobre todo en pipe de estación. La pierna contiene dos huesos. La tibia está en posición medial. Es mayor que el peroné o fíbula, situado en posición lateral, y es el hueso que soporta el peso. El peroné no forma parte de la articulación de la rodilla y constituye solo la parte más lateral de la articulación del tobillo. A nivel proximal da lugar a una pequeña articulación sinovial, es decir, la articulación tibio-peronea superior, con la superficie inferolateral de la cabeza de la tibia. La tibia y el peroné están unidos a lo largo de su longitud por una membrana interósea y en sus extremos distales por una articulación tibio-peronea inferior fibrosa, por lo que hay poco movimiento entre ellos. Las superficies distales de la tibia y del peroné forman juntas un profundo receso. La articulación del tobillo está formada por este receso y parte de uno de los huesos del tarso del pie, el astrácalo, que se proyecta al interior del receso. El tobillo es más estable cuando está en flexión dorsal. Músculos Los músculos de la región glútea constan sobre todo de extensores, rotadores y abductores de la articulación de la cadera. Además de mover el muslo sobre una pelvis fija, estos músculos también controlan el movimiento de la pelvis respecto a la extremidad que soporta el peso del cuerpo, es decir, extremidad de soporte o estática, mientras que la otra báscula hacia adelante, extremidad basculante durante la marcha. Los principales músculos flexores de la cadera son iliopsoaps, que se divide en soaps mayor e ilíaco. No se originan en la región glútea ni en el muslo, sino que se insertan en la pared abdominal posterior y descienden a través del espacio que existe entre el ligamento inguinal y la pelvis para insertarse en el extremo proximal del fémur. Los músculos del muslo y de la pierna están separados en tres compartimientos por capas de fascia, hueso y ligamento. En el muslo existen los compartimientos mediales, es decir, el aductor, anterior, es decir, el extensor y el posterior, que es el flexor. La mayoría de los músculos del compartimiento medial actúan sobre todo en la articulación de la cadera. Los músculos grandes, es decir, los isquiotibiales del compartimiento posterior actúan sobre la cadera, es decir, extensión, y la rodilla, es decir, flexión, porque se insertan en la pelvis y en los huesos de la pierna. Los músculos del compartimiento anterior, es decir, el cuádriceps femoral, sobre todo extienden la rodilla. Relación con otras regiones Al contrario de lo que sucede en la extremidad superior, donde la mayoría de las estructuras pasan entre ella y el cuello a través de una sola entrada axilar, en la extremidad inferior hay cuatro puntos principales de entrada y salida entre ella y el abdomen, la pelvis y el periné. Estos son 1. El espacio que hay entre el ligamento inguinal y la pelvis 2. El agujero ciático o isquiático mayor 3. El conducto obturador, es decir, en la porción superior del agujero obturador y 4. El agujero ciático o isquiático menor Abdomen La extremidad inferior se comunica directamente con el abdomen a través de un espacio existente entre la pelvis y el ligamento inguinal. Las estructuras que pasan a través de este espacio son 1. Músculos, soas mayor, iliaco y pectinio 2. Nervios, femoral y ramo femoral de los nervios genitofemoral y nervio cuteniofemoral lateral 3. Vasos, arteria y venas femorales 4. Vasos linfáticos Este espacio entre la pelvis y el ligamento inguinal es un área débil de la pared abdominal y a menudo sobresalen por él la cavidad y el contenido abdominales hacia el muslo, es decir, hernia femoral. Este tipo de hernia suele aparecer en el punto donde los vasos linfáticos atraviesan el espacio, es decir, el conducto femoral. 5. Pelvis Las estructuras que hay dentro de la pelvis se comunican con la extremidad inferior a través de dos aberturas principales. A nivel posterior, las estructuras se comunican con la región glútea a través del agujero ciático mayor y son 1. Musculo piriforme 2. Nervios, ciático, glúteo superior e inferior y pudendos 3. Vasos, arterias y venas glútea superior e inferior y arteria pudenda interna El nervio ciático es el nervio periférico más grande del cuerpo y es el principal nervio de la extremidad inferior. A nivel anterior, el nervio y los vasos obturadores pasan entre la pelvis y el muslo a través del conducto obturador que se forma entre el hueso situado en la porción superior del agujero obturador y la membrana obturatriz que cierra la mayor parte del agujero durante la vida. Periné Las estructuras pasan entre el periné y la región glútea a través del agujero ciático menor. La más relevante para la extremidad inferior es el tendón del músculo obturador interno. El nervio y la arteria del periné, es decir, la arteria pudenda interna y el nervio pudendo salen de la pelvis a través del agujero ciático mayor hacia el interior de la región glútea y después pasan inmediatamente alrededor de la espina ciática y el ligamento sacroespinoso y a través del agujero ciático menor para entrar en el periné. La inervación proviene de nervios espinales, lumbares y sacros. La inervación motorasomática y sensitiva general de la extremidad inferior proviene de nervios periféricos originados en los plexos lumbar y sacro situados en las paredes pélvica y abdominal posterior. Estos plexos están formados por los ramos anteriores de L1, L3 y la mayor parte de L4 que forman el plexo lumbar y L4-AS5 que forma el plexo sacro. Los nervios originados en los plexos lumbar y sacro y que entran en la extremidad inferior llevan fibra de los niveles medulares L1-AS3. Los nervios de los segmentos sacros inferiores inervan el periné. Los nervios terminales salen del abdomen y la pelvis a través de varias aberturas y acujeros y entran en la extremidad. Como consecuencia de esta inervación, los nervios lumbares y sacros superiores se exploran examinando la extremidad inferior. Además, los signos clínicos como el dolor, las sensaciones de pinchazos y agujas, las parestesias y las fasciculaciones musculares, debidos a cualquier trastorno que afecte a estos nervios espinales, como por ejemplo un disco intervertebral herniado en la región lumbar, aparecen en la extremidad inferior. Los dermatomas de la extremidad inferior, las regiones en las que puede explorarse la sensibilidad y que son razonablemente autónomas, es decir, tienen un mínimo solapamiento, son sobre el ligamento inguinal, L1, cara lateral del muslo, L2, cara medial inferior del muslo, L3, cara medial del dedo gordo, que es el primer dedo, L4, cara medial del dedo 2, L5, quinto dedo, S1, cara posterior del muslo, S2, piel sobre el pliegue glúteo, S3. Los dermatomas de S4 y S5 se exploran en el periné. Los miotomas se exploran mediante movimientos articulares seleccionados. Por ejemplo, la flexión de la cadera está controlada sobre todo por L1 y L2. La extensión de la rodilla por L3 y L4. La flexión de la rodilla por L5 a S2. La flexión plantar del pie por S1 y S2. La aducción de los dedos por S2 y S3. En un paciente inconsciente se puede explorar las funciones sensitivas somáticas y motoras somática de los niveles medulares utilizando los reflejos tendinosos. Un pequeño golpe sobre el tendón rotuliano de la rodilla explora principalmente L3 y L4. Un pequeño golpe sobre el tendón calcaño situado detrás del tobillo, que es el tendón del gastropneumio y del soleo, explora S1 y S2. Cada uno de los principales grupos musculares o compartimientos de las extremidades inferiores está enervado sobre todo por uno o más de los nervios principales que se originan en los plexos lumbar y sacro. Los grandes músculos de la región glútea están enervados por los nervios glúteos superior e inferior. La mayoría de los músculos del compartimiento anterior del muslo están enervados por los nervios femoral, excepto el tensor de la fascia lata, enervado por el nervio glúteo superior. La mayoría de los músculos del compartimiento medial están enervados por el nervio obturador, salvo el pectinio, enervado por el nervio femoral y parte del aductor mayor, enervado por la división tibial del nervio asiático. La mayoría de los músculos del compartimiento posterior del muslo y de la pierna, así como los de la planta del pie, están enervados por la porción tibial del nervio asiático, excepto la cabeza corta del bíceps femoral en la región posterior del muslo, enervada por la división peronea común del nervio asiático. Los compartimientos anterior y lateral de la pierna y los músculos asociados con la superficie dorsal del pie están enervados por la porción peronea común del nervio asiático. Además de enervar los grupos musculares fundamentales, cada uno de los nervios periféricos principales originados en los plexos lumbar y sacro, transporta información sensitiva general de áreas cutáneas. La sensibilidad de estas áreas puede utilizarse para explorar las lesiones de los nervios periféricos. El nervio femoral inerva la piel de la porción anterior del muslo, la cara medial de la pierna y la cara medial del tobillo. El nervio obturador inerva la cara medial del muslo. La porción tibial del nervio asiático inerva la cara lateral del tobillo y el pie. El nervio peroneo común inerva la cara lateral de la pierna y el dorso del pie. Nervios relacionados con el hueso. El ramo peroneo común del nervio asiático se curva en sentido lateral alrededor del cuello del perone cuando pasa desde la fosa poplitea a la pierna. El nervio puede hacerse rodar sobre el hueso justo y visitar a la inserción del bíceps femoral en la cabeza del peroneo. En esta localización el nervio puede lesionarse por un impacto, una fractura del hueso o como consecuencia de escayolas colocadas demasiado alto en la pierna. Venas superficiales. Las grandes venas incluidas en la fascia subcutánea o la superficial de la extremidad inferior suelen distenderse. Se denominan varices. Estos vasos también pueden utilizarse para trasplantes vasculares. Las venas superficiales más destacadas son las venas safenas mayor y menor que se originan en las porciones medial y lateral respectivamente de un arco venoso dorsal situado en el pie. La vena safena mayor o magna pasa hacia la cara medial de la pierna, la rodilla y el muslo hasta atravesar una abertura situada en la fascia profunda que cubre el triángulo femoral y se une a la vena femoral. La vena safena menor pasa por debajo del extremo distal del peroneo o maleo lateral, sube por la cara posterior de la pierna hasta atravesar la fascia profunda y se une a la vena poplitea posterior a la rodilla. Las superficies aque externas de los huesos coxales, el sacro y el coxis, son las principales regiones de la pelvis asociadas con la extremidad inferior, aunque algunos músculos se originan en la superficie profunda o interna de estos huesos y en las superficies profundas de las vértebras lumbares por arriba. Cada hueso coxal es formado por tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, que se fusionan durante la infancia. El ilion es superior, en tanto que el pubis y el isquion son anterior inferior y posterior inferior respectivamente. El ilion se articula con el sacro. El hueso coxal está además anclado al extremo de la columna vertebral, sacro y coxis, por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que se insertan en una tuberosidad y una espina del isquion. La superficie externa del ilion y las superficies adyacentes del sacro, el coxis y el ligamento sacrotuberoso, se asocian con la región glútea de la extremidad inferior y proporcionan una amplia inserción muscular. La tuberosidad isquiática constituye la inserción de muchos de los músculos del compartimiento posterior del muslo y la rama isquiopúbica y el cuerpo del pubis se asocian sobre todo a los músculos del compartimiento medial del muslo. La cabeza del fémur se articula con el acetábulo en la superficie lateral del hueso coxal. Ilion La parte superior en forma de abanico del ilion se asocia en su cara interna con el abdomen y en la externa con la extremidad inferior. La porción superior de esta región es la cresta ilíaca, que termina a nivel anterior en la espina ilíaca anterosuperior y a nivel posterior y en la espina ilíaca posterosuperior. Una expansión lateral notoria de la cresta justo posterior a la espina ilíaca anterosuperior es el tubérculo de la cresta ilíaca. La espina ilíaca anteroinferior está en el borde anterior del ilion y por debajo de esta, donde el ilion se fusiona con el pubis, existe un área ósea elevada, la eminencia iliopúbica. La superficie glútea del ilion está en un plano posterolateral y se dispone por debajo de la cresta ilíaca. Presenta tres líneas curvas, líneas glúteas inferior, anterior y posterior, que dividen la superficie en cuatro regiones. La línea glútea inferior se origina justo por encima de la espina ilíaca anteroinferior y se curva en sentido inferior a través del hueso para acabar cerca del borde posterior del acetabulo. El músculo rectofemoral se inserta en la espina ilíaca anteroinferior y en una región rugosa del hueso que hay entre el borde superior del acetabulo y la línea glútea inferior. La línea glútea anterior se origina en el borde lateral de la cresta ilíaca, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de la cresta y se curva en sentido inferior a través del ilion para desaparecer justo por encima del borde superior del agujero ciático mayor. El músculo glúteo menor se origina entre las líneas glúteas inferior y anterior. La línea glútea posterior desciende casi verticalmente desde la cresta ilíaca hasta una posición cercana a la espina ilíaca posteroinferior. El músculo glúteo medio se inserta en el hueso que hay entre las líneas glúteas anterior y posterior, en tanto que el músculo glúteo mayor se inserta posterior a la línea glútea posterior. Tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática es posteroinferior al acetabulo y se asocia sobre todo con los músculos isquiotibiales de la porción posterior del muslo. Está dividida en las áreas superior e inferior por una línea transversal. El área superior de la tuberosidad isquiática se orienta en sentido vertical y se subdivide en dos partes por una línea ubicua que desciende de medial a lateral a través de la superficie. La porción más medial del área superior es para la inserción del origen combinado del músculo semitendinoso y la cabeza larga del músculo biceps femoral. La parte lateral es para la inserción del músculo semimembranoso. El área inferior de la tuberosidad isquiática se orienta en sentido horizontal y una cresta ósea la divide en las regiones medial y lateral. La región lateral proporciona la inserción para la parte del músculo aductor mayor. La parte medial se dirige en sentido inferior y está cubierta por tejido conjuntivo y por una bolsa acerosa. En sedestación, esta parte medial soporta el peso del cuerpo. El ligamento sacrotuberoso se inserta en una cresta afilada situada en el borde medial de la tuberosidad isquiática. Rama esquiopúbica y pubis. Las superficies externas de la rama esquiopúbica anterior a la tuberosidad isquiática y el cuerpo del pubis son el lugar de inserción del músculo del compartimiento medial del mundo. Estos músculos son el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el pectino y el grácil. Acetábulo. El acetábulo que tiene forma de copa para poder articularse con la cabeza del fémur se sitúa en la superficie lateral del hueso coxal en la región donde se fusionan el lillium, el lillipubis y el isqui. El borde del acetábulo está indicado a nivel inferior por una escotadura definida, la escotadura acetabular. La pared del acetábulo consta de partes no articulares y articulares. La parte no articular es rugosa y forma una depresión circular poco excavada, la fosa acetabular, en la parte central e inferior del suelo del acetábulo. La escotadura acetabular se continúa con la fosa acetabular. La superficie articular es ancha y rodea los bordes anterior, superior y posterior de la fosa acetabular. La superficie articular lisa con forma de media luna, la cara semilunar, es más ancha a nivel superior por donde la mayor parte del peso del cuerpo se transmite a través de la pelvis hasta el fémur. La cara semilunar es incompleta a nivel inferior en la escotadura acetabular. La fosa acetabular es la zona de inserción del ligamento de la cabeza del fémur, mientras que los vasos sanguíneos y los nervios pasan a través de la porción proximal del fémur. El fémur es el hueso del muslo y constituye el hueso más largo del cuerpo. Su extremo proximal se caracteriza por una cabeza, un cuello y dos grandes proyecciones. Los trocánteres mayor y menor en la parte superior de la diáfisis. La cabeza del fémur es esférica y se articula con el acetabulo del hueso coxal. Se caracteriza por presentar una pequeña depresión no articular, fosita, en su superficie medial para la inserción del ligamento de la cabeza. El cuello del fémur es un puntual cilíndrico de hueso que conecta la cabeza con la diáfisis. Se proyecta a nivel supermedial desde la diáfisis formando un ángulo de unos 125 grados y se proyecta ligeramente hacia adelante. La orientación del cuello respecto a la diáfisis aumenta el arco de movilidad y la articulación de la cadera. La parte superior de la diáfisis del fémur alberga los trocánteres mayor y menor que son zonas de inserción para los músculos que mueven la articulación de la cadera. Trocánteres mayor y menor. El trocánter mayor se extiende a nivel superior desde la diáfisis del fémur justo lateral a la región donde ésta se une al cuello del fémur. Continúa a nivel posterior allí donde su superficie medial tiene un surco profundo que forma la fosa trocánterica. La pared lateral de esta fosa tiene una atresión oval marcada para la inserción del músculo obturador externo. El trocánter mayor presenta una cresta alargada sobre su superficie anterior lateral para la inserción del glúteo menor y una cresta similar a nivel posterior en su superficie lateral para la inserción del glúteo medio. Entre estos dos puntos se puede apalpar el trocánter mayor. En el lado medial de la cara superior del trocánter mayor y justo por encima de la fosa trocánterica existe una pequeña impresión para la inserción del músculo obturador interno y los músculos gemelos asociados e inmediatamente por encima por detrás de esta marca hay una impresión sobre el borde del trocánter para la inserción del músculo piriforme. El trocánter menor es más pequeño que el mayor y tiene una forma cónica roma. Se proyecta en sentido posteromedial desde la diáfisis del fémur justo por debajo de la unión con el cuello. Es la zona de inserción para los tendones combinados de los músculos subsoas mayor e ilíaco. Extendiéndose entre los dos trocánteres y separando las diáfisis del fémur de su cuello está la línea y la cresta intertrocanterica. Línea intertrocanterica. La línea intertrocanterica es una cresta ósea situada en la superficie anterior del borde superior de la diáfisis que desciende en sentido medial desde un tubérculo situado en la superficie anterior de la base del trocánter mayor hasta una posición justo anterior a la base del trocánter menor. Se continúa con la línea pectínea o línea espiral que se curva en sentido medial debajo del trocánter menor y alrededor de la diáfisis del fémur para fundirse con el borde medial de la línea áspera situada en la cara posterior del fémur. Cresta intertrocanterica. La cresta intertrocanterica está en la superficie posterior del fémur y desciende en sentido medial a través del hueso desde el borde posterior del trocánter mayor hasta la base del trocánter menor. Es una cresta ósea lisa y ancha con un tubérculo prominente, el tubérculo cuadrado, situado sobre su mitad superior que constituye la incertidumbre exerción del músculo cuadrado femoral. Diáfisis del fémur. La diáfisis del fémur desciende lateral a medial en el plano coronal formando un ángulo de 7 grados con el eje vertical. La extremo distal del fémur está por tanto más cerca a la línea medida que el extremo superior de la diáfisis. El tercio medio de la diáfisis del fémur tiene forma triangular con unos bordes lateral y medial lisos entre las superficies anterior lateral o posterolateral y medial o posteromedial. El borde posterior es ancho y forma una cresta elevada prominente, la línea áspera. La línea áspera es una zona destacada de inserción muscular en el muslo. En el tercio proximal del fémur los bordes medial y lateral de la línea áspera divergen y continúan a nivel superior formando la línea pectinia y la tuberosidad glútea, respectivamente. La línea pectinia se curva en sentido anterior debajo del trocánter menor y se une a la línea intertrocanterica. La tuberosidad glútea es una tuberosidad lineal ancha que se curva en sentido lateral hasta la base del trocánter mayor. El músculo glúteo mayor se inserta en la tuberosidad del glúteo. El área triangular rodeada por la línea pectinia, la tuberosidad glútea y la cresta intertrocanterica en la superficie posterior del extremo proximal del fémur. Fracturas del cuello femoral. Las fracturas del cuello femoral pueden interrumpir la irrigación sanguínea de la cabeza del fémur. La irrigación vascular de la cabeza y el cuello del fémur proceden de un anillo arterial formado alrededor de la base del cuello femoral, desde la cual los vasos discurren a lo largo del cuello, atraviesan la cápsula e irrigan a la cabeza del fémur. La vascularización sanguínea de la cabeza y el cuello femoral está complementada por la arteria del ligamento redondo, que por lo general es pequeña y variable. Las fracturas del cuello femoral pueden afectar a los vasos asociados y condicionar la aparición de necrosis de la cabeza femoral. Articulación de la cadera. La articulación de la cadera es una articulación sinovial entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Es una articulación esferoidea, multiaxial, diseñada para dar estabilidad y soportar peso a expensas de la movilidad. Los movimientos de la articulación son la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación medial y lateral y la circonducción. Cuando se consideran los efectos de la acción muscular sobre la articulación de la cadera debe tenerse en cuenta la gran longitud del cuello del fémur y la angulación del cuello respecto a la diáfisis. Por ejemplo, en la rotación medial y lateral del fémur participan músculos que mueven el trocánter mayor hacia adelante y hacia atrás respectivamente respecto al acetábulo. Las superficies articulares de la articulación de la cadera son la cabeza esférica del fémur y la superficie similunar del acetábulo del hueso coxal. El acetábulo rodea casi por completo la cabeza hemisférica del fémur y contribuye sustancialmente a la estabilidad de la articulación. La fosa acetabular no articular contiene tejido conjuntivo laxo. La superficie similunar está cubierta de cartílago hialino y es más ancha a nivel superior. Excepto en la fosita, la cabeza del fémur también está cubierta por cartílago hialino. El anillo del acetábulo está ligeramente elevado por un collar fibrocartilaginoso, el rorete acetabular. A nivel inferior, el rorete salta a través de la escotadura acetabular en forma de ligamento transverso del acetábulo y convierte la escotadura en un agujero. El ligamento de la cabeza del fémur, ligamento redondo, es una banda plana de tejido conjuntivo fino que se une por un extremo a la fosita de la cabeza del fémur y por el otro a la fosa acetabular, al ligamento transverso del acetábulo y a los bordes de la escotadura acetabular. Lleva una pequeña rama de la arteria obturatriz y contribuye a la irrigación de la cabeza del fémur. La membrana sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares del fémur y del acetábulo, forma una cubierta tubular alrededor del ligamento de la cabeza del fémur y recubre la membrana fibrosa de la cápsula articular. Desde su inserción en el borde de la cabeza del fémur, la membrana sinovial cubre el cuello del fémur antes de reflejarse en la membrana fibrosa. La membrana fibrosa de la cápsula articular que rodea la articulación de la cadera es fuerte y generalmente gruesa. A nivel medial se une al borde del acetábulo, al ligamento transverso del acetábulo y al borde adyacente del agujero obturador. A nivel lateral está unida a la línea intertrocanterica situada sobre la cara anterior del fémur y al cuello del fémur justo aproximar a la cresta intertrocanterica en la superficie posterior. Ligamentos Tres ligamentos refuerzan la superficie externa de la membrana fibrosa y establecen la articulación. Los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. El ligamento iliofemoral es anterior a la articulación de la cadera y tiene forma triangular. Su vértice se inserta en el ilión entre la espina ilíaca antero inferior y el borde del acetábulo y su base se une a lo largo de la línea intertrocanterica del fémur. Las partes del ligamento insertadas por encima y por debajo de la línea intertrocanterica son más gruesas que las insertadas en la parte central de la línea. Esto dará al ligamento un aspecto en Y. Ligamento pubofemoral es anterior a la articulación de la cadera. También tiene forma triangular con su base unida en sentido medial a la eminencia iliopúbica, al hueso adyacente y a la membrana pitoratriz. A nivel lateral se funde con la membrana fibrosa y con la superficie profunda del ligamento iliofemoral. El ligamento isquiofemoral refuerza la cara posterior de la membrana fibrosa. Se inserta a nivel medial en el isquio, justo posterior inferior al acetábulo y lateralmente al trocanter mayor en profundidad respecto al ligamento iliofemoral. Las fibras de los tres ligamentos se orientan en forma de espiral alrededor de la articulación de la cadera, de manera que se tensan cuando la articulación se extiende. Esto estabiliza la articulación y reduce la cantidad de energía muscular necesaria para mantener la pípeda de estación. La irrigación de la articulación de la cadera proviene predominantemente de ramas de la arteria obturatriz, las arterias femorales circunfleja medial y lateral, las arterias glúteas superior e inferior y la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. Las ramas articulares de estos vasos forman una red alrededor de la articulación. La articulación de la cadera es enervada por ramos articulares procedentes de los nervios femoral, obturador y glúteo superior, así como por el nervio del cuadrado femoral. Vías a la extremidad inferior Existen cuatro vías principales por las que pasan estructuras desde el abdomen y la pelvis hacia y desde la extremidad inferior. Estas son el conducto obturador, el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor y el espacio que existe entre el ligamento inguinal y el borde anterosuperior de la pelvis. El conducto obturador El conducto obturador es un pasaje orientado de forma casi vertical en el borde anterosuperior del agujero obturador. Sus límites son Por encima, un surco, el surco obturador, situado sobre la superficie inferior de la rama superior del pubis. Por debajo, el borde superior de la membrana obturatriz cubre la mayor parte del agujero obturador y por los músculos obturador interno y externo, insertados en las superficies interna y externa de la membrana obturatriz y rodeando el hueso. El conducto obturador conecta la región abdominopélvica con el comportamiento medial del muslo. El nervio y los vasos obturadores pasan a través del conducto. Agujero ciático mayor El agujero ciático mayor se forma por la pared pélvica posterolateral y es la principal vía para las estructuras que pasan entre la pelvis y la región glútea de la extremidad inferior. Los bordes del agujero están formados por La escotadora ciática mayor parte de los bordes superiores del ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso y borde lateral del sacro. El músculo piriforme sale de la pelvis hacia la región glútea a través del agujero ciático mayor y divide el agujero en dos partes, una por encima del músculo y otra por debajo. El nervio y los vasos glúteos superiores pasan a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme, el nervio ciático, los nervios y vasos glúteos inferiores, el nervio pudendo y los vasos pudendos internos, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio del obturador interno y el del gemelo superior, así como el nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior pasan a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo. Agujero ciático menor El agujero ciático menor es inferior al agujero ciático mayor sobre la pared pélvica posterolateral. También es inferior a la inserción lateral del suelo de la pelvis, músculos elevador de lano y coxígio a la pared pélvica por lo que conecta la región glútea con el periné. El tendón del obturador interno pasa desde la pared lateral pélvica a través del agujero ciático menor hacia la región glútea para insertarse en el fémur. El nervio pudendo y los vasos pudendos internos salen primero de la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Entran en el periné por debajo del suelo de la pelvis al pasar alrededor de la espina ciática y del ligamento sacroespinoso y en sentido medial a través del agujero ciático menor. Espacio existente entre el ligamento inguinal y el hueso coxal. El gran espacio con forma de medialuna que existe entre el ligamento inguinal por encima y el borde antero superior del hueso coxal por debajo es la principal vía de comunicación entre el abdomen y la cara anteromedial del muslo. El músculo soax mayor, el ilíaco y el pectinio atraviesan este espacio para insertarse en el fémur. Lo atraviesan asimismo los principales vasos sanguíneos, arteria y venas femorales y vasos linfáticos de la extremidad inferior, así como también el nervio femoral para entrar en el triángulo femoral del muslo. Nervios. Los nervios que entran en la extremidad inferior desde el abdomen y la pelvis son ramos terminales del plexo lumbosacro situados sobre la pared posterior del abdomen y las paredes posterolaterales de la pelvis. El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales L1-L3 y parte de L4. El resto del ramo anterior de L4 y el ramo anterior de L5 se combinan para formar el tronco lumbosacro, que entra en la cavidad pélvica y se une a los ramos anteriores de S1-S3 y parte de S4 para formar el plexo sacro. Los principales nervios que se originan en el plexo lumbosacro y dejan el abdomen y la pelvis para entrar en la extremidad inferior son el femoral, el obturador, el ciático, el glúteo superior y el glúteo inferior. Otros nervios que también se originan en el plexo y entran en la extremidad inferior para inervar la piel o músculos son el nervio cutáneo femoral lateral, el del obturador interno, el del cuadrado femoral, el nervio cutáneo femoral posterior, el cutáneo perforante y ramos de los nervios ilioinguinal y génito femoral. Nervio femoral. El nervio femoral lleva contribuciones de los ramos anteriores de L2 a L4 y deja el abdomen atravesando el espacio que hay entre el ligamento inguinal y el borde superior de la pelvis para entrar en el triángulo femoral y en la cara anteromedial del muslo. El triángulo femoral es lateral a la arteria femoral. El nervio femoral inerva todos los músculos del compartimento anterior del muslo. En el abdomen proporciona ramos que inervan los músculos ilíaco y pectíneo. Inerva la piel situada por encima de la cara anterior del muslo, la cara anteromedial de la rodilla, la cara medial de la pierna y la cara medial del pie. Nervio obturador. El nervio obturador como alfemoral se origina de L2 a L4, desciende a lo largo de la pared abdominal posterior, atraviesa la cavidad pélvica y entra en el muslo a través del conducto obturador. El nervio obturador inerva todos los músculos del compartimiento medial del muslo, excepto la parte del músculo obturador mayor que se origina en el isquium y el músculo pectíneo que están inervados por los nervios siáticos y femoral, respectivamente. El músculo obturador externo y la piel de la cara medial de la porción superior del muslo. Nervio estético. El nervio estético es el mayor nervio del cuerpo y lleva contribuciones del E4 a S3. Abandona la pelvis a través del agujero siático mayor, inferior al músculo piriforme, entra y atraviesa la región glútea y después entra en el compartimiento posterior del muslo donde se divide en sus dos ramos principales, el nervio peroneo común y el nervio tibial. Las divisiones posteriores del E4 a S2 viajan en la parte peronea común del nervio y las divisiones anteriores del E4 a S3 en la parte tibial. El nervio estético inerva. Todos los músculos del compartimiento posterior del muslo. La parte del adductor mayor que se origina en el isquium. Todos los músculos de la pierna y el pie y la piel de la cara lateral de la pierna y de la cara lateral la planta del pie. Nervios glúteos. Los nervios glúteos son nervios motores destacados de la región glútea. Nervios glúteos. El nervio glúteo superior lleva contribuciones de los ramos anteriores del E4 a S1. Abandona la pelvis a través del agujero siático mayor por encima del músculo piriforme e inerva. Los músculos glúteos medio y menor y el músculo tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior. Está formado por contribuciones del E5 a S2. Abandona la pelvis a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme y entra en la región glútea para enervar el glúteo mayor. Nervios iliunguinal y genito femoral. Los ramos sensitivos terminales del nervio iliunguinal y del nervio genito femoral descienden por el interior de la porción superior del muslo desde el plexo lumbar. El nervio iliunguinal se origina en la parte superior del plexo lumbar. Desciende alrededor de la pared abdominal en el plano que hay entre los músculos transversos del abdomen y oblicuo interno y después a través del conducto inguinal para dejar la pared abdominal a través del anillo inguinal superficial. Sus ramos terminales inervan la piel situada en la cara medial de la porción superior del muslo y partes adyacentes del perinio. Nervio genito femoral. Pasa en sentido antero inferior a través del músculo absuadaz mayor. Situada en la pared abdominal posterior y desciende sobre la superficie anterior de absuadaz mayor. Su ramo femoral pasa al interior del muslo por debajo del ligamento inguinal donde es lateral a la arteria femoral. Pasa a nivel superficial para inervar la piel situada sobre la parte central y superior en la porción anterior del muslo. Nervio cutáneo femoral lateral. El nervio cutáneo femoral lateral se origina en el E2 y el E3. Abandona el abdomen atravesando el espacio que hay entre el ligamento inguinal y el hueso coxal justo medial a la espina yaca anterosuperior o bien atravesando directamente el ligamento inguinal. Inerva la piel situada en la cara lateral del muslo. Nervio del cuadrado femoral y nervio del obturador interno. El nervio del cuadrado femoral que se origina en el E4-AS1 y el nervio del obturador interno que se origina en el E5-AS2 son pequeños nervios motores que se originan en el pexo sacro. Ambos atraviesan el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y entran en la región glútea. El nervio del obturador interno inerva el músculo gemelo superior en la región glútea y después forma un bucle alrededor de la espina ciática y entra en el periné a través del agujero ciático menor hasta atravesar la superficie perineal del músculo obturador interno. El nervio del cuadrado femoral inerva los músculos gemelo inferior y cuadrado femoral. Nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior está formado por contribuciones de S1-S3 y abandona la cavidad pálvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Pasa de forma vertical a través de la región glútea en profundidad respecto del glúteo mayor. Entra en la región posterior del muslo e inerva. Una banda longitudinal del piel situada sobre la cara posterior del muslo que continúa hasta la parte superior de la pierna. Y la piel situada sobre el pie de glúteo, sobre la parte medial y superior del muslo y las regiones adyacentes del periné. Nervio cutáneo perforante. El nervio cutáneo perforante es un pequeño nervio sensitivo formado por contribuciones de S2 y S3. Abandona la cavidad pálvica penetrando directamente a través del ligamento sacrotuberoso. Y pasa inferiormente alrededor del borde inferior del glúteo mayor, donde se solapa, con el nervio cutáneo femoral posterior en la inervación de la piel situada sobre la cara medial del pie de glúteo. Arterias. Arteria femoral. La principal arteria que irriga la extremidad inferior es la arteria femoral, que es la continuación de la arteria ilíaca externa en el abdomen. La arteria ilíaca externa se convierte en arteria femoral cuando el vaso pasa por debajo del ligamento inguinal hasta entrar en el triángulo femoral en la cara anterior del muslo. Sus ramas irrigan la mayor parte del muslo y la totalidad de la pierna y el pie. Las arterias glúteas superior e inferior se originan en la cavidad pélvica en forma de ramas de la arteria ilíaca interna. Irrigan la región glútea. La arteria glútea superior abandona la pelvis a través del agujero siático, mayor, por encima del músculo piriforme y la arteria glútea inferior lo hace a través del mismo agujero pero por debajo del músculo piriforme. La arteria obturatriz también es una rama de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica y atraviesa el conducto obturador hasta entrar e irrigar el compartimento medial del muslo. Las ramas de las arterias femoral, glútea inferior, glútea superior y la arteria obturatriz junto a ramas procedentes de la arteria pudenda interna del piriné se interconectan hasta formar una red anastomótica en la parte superior del muslo y la región glútea. La presencia de estos conductos anastomóticos pueden proporcionar circulación colateral cuando se interrumpe uno de los vasos. Venas. Las venas que drenan la extremidad inferior forman grupos superficial y profundo. Las venas profundas suelen seguir a las arterias femoral, glútea superior, glútea inferior y obturatriz. La principal vena profunda que dren a la extremidad es la vena femoral. Se convierte en la vena ilíaca externa cuando pasa por debajo del ligamento inguinal para entrar en el abdomen. Las venas superficiales se localizan en el tejido conjuntivo subcutáneo y están interconectadas con venas profundas en las cuales drenan. Las venas superficiales forman dos conductos principales. La vena safena mayor y la vena safena menor. Ambas se originan en el arco venoso dorsal del pie. La vena safena mayor o magna se origina en la parte medial del arco venoso dorsal y después asciende por la cara medial de la pierna, la rodilla y el muslo para conectar con la vena femoral justo por debajo del ligamento inguinal. La vena safena menor se origina en la parte lateral del arco venoso dorsal, asciende hacia la superficie posterior de la pierna y después atraviesa la fascia profunda para unirse en la vena poplitea por detrás de la rodilla. Aproximal a esta, la vena poplitea se convierte en la vena femoral. Vasos linfáticos. La mayoría de los vasos linfáticos de la extremidad inferior drenen en los nódulos inguinales superficiales y profundos, situados en la fascia, justo por debajo del ligamento inguinal. Nódulos inguinales superficiales. Los nódulos inguinales superficiales, que son alrededor de 10, están en la fascia superficial y discurren paralelos al trayecto del ligamento inguinal en la porción superior del muslo. A nivel medial, se extienden hacia abajo a lo largo de la parte inguinal de la vena safena mayor. Los nódulos inguinales superficiales reciben la linfa de la región glútea, la pared abdominal inferior, el piriné y la región superficiales de la extremidad inferior. Trenan a través de los vasos que acompañan a los vasos femorales en los nódulos ilíacos externos asociados con la arteria ilíaca externa en el abdomen. Nódulos inguinales profundos. Los nódulos inguinales profundos hasta un número de 3 están situados mediales a la vena femoral. Reciben la linfa de los vasos linfáticos profundos asociados con los vasos femorales y del glán del pene o del clítoris en el periné. Se interconectan con los nódulos inguinales superficiales y drenan en los nódulos ilíacos externos a través de vasos que discurren por la cara medial de la vena femoral a su paso bajo el ligamento inguinal. El espacio a través del cual pasan los vasos linfáticos bajo el ligamento inguinal es el conducto femoral. Nódulos poplíteos. Además de los nódulos inguinales, existe un pequeño grupo de nódulos profundos posteriores a la rodilla cercanos a los vasos poplíteos. Estos nódulos poplíteos reciben la linfa de los vasos superficiales que acompañan a la vena safena menor y de áreas profundas de la pierna y del pie. Finalmente, drenan a los nódulos inguinales superficiales y profundos. Fasea profunda y abertura safena. Fasea lata. La capa externa de fascia profunda en la extremidad inferior forma una membrana gruesa, similar a una media, que cubre la extremidad y se distribuye por debajo de la fascia superficial. Esta fascia profunda es particularmente gruesa en el muslo y la región glútea y se denomina fascia lata. La fascia lata está anclada a nivel superior al hueso y a las partes blandas a lo largo de una línea de inserción que define el borde superior de la extremidad inferior, comenzando a nivel anterior y rodeando en sentido lateral alrededor de la extremidad. Esta línea de inserción comprende el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, el sacro, el coxis, el ligamento sacrotuberoso, así como la rama inferior, el cuerpo y la rama superior del pubis. A nivel inferior, la fascia lata se continúa con la fascia profunda de la pierna. Centilla iliotibial. La fascia lata está engrosada a nivel lateral en una banda longitudinal, la cintilla iliotibial, que desciende a lo largo del borde lateral de la extremidad, desde el tubérculo de la cresta del ílion hasta una inserción ósea justo por debajo de la rodilla. La cara superior de la fascia lata en la región glútea se divide a nivel anterior para rodear el músculo tensor de la fascia lata a nivel posterior del músculo glúteo mayor. El músculo tensor de la fascia lata está parcialmente rodeado por las caras superior anterior de la cintilla iliotibial y se inserta en ellas. La mayor parte del músculo glúteo mayor se inserta en la cara posterior de la cintilla iliotibial. Los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor, al actuar sobre sus inserciones en la cintilla iliotibial, mantienen la pierna en extensión una vez que otros músculos la han extendido a nivel de la articulación de la rodilla. La cintilla iliotibial y sus dos músculos asociados también estabilizan la articulación de la cadera, evitando el desplazamiento lateral del extremo proximal del fémur respecto al acetábulo. Región glútea. La región glútea se dispone postolateral a la pelvis ósea y al extremo proximal del fémur. Los músculos de esta región principalmente abducen, extienden y rotan en sentido lateral el fémur respecto del hueso coxal. La región glútea se comunica a nivel anteromedial con la cavidad pélvica y el periné a través de los agujeros siático mayor y menor, respectivamente. A nivel inferior se continúa con la porción posterior del muslo. El herbeo siático entra en la extremidad inferior desde la cavidad pélvica atravesando el agujero siático mayor y descendiendo a través de la región glútea hacia la porción posterior del muslo y después a la pierna y el pie. El nervio pudendo y los vasos pudendos internos pasan entre la cavidad pélvica y el periné atravesando primero el agujero siático mayor para entrar en la región glútea y después inmediatamente a través del agujero siático menor para entrar en el periné. El nervio del obturador interno y del gemelo superior sigue un trayecto similar. Otros nervios y vasos que pasan a través del agujero siático mayor desde la cavidad pélvica inervan o irrigan estructuras de la región glútea propiamente dicha. Músculos. Los músculos de la región glútea se disponen principalmente en dos grupos. Un grupo profundo de músculos pequeños, sobre todo rotadores laterales del fémur en la articulación de la cadera y que son el piriforme, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Un grupo más superficial de músculos más grandes que sobre todo abducen y extienden la cadera y que son el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor. Un músculo adicional de este grupo, el tensor de la fascia lata, estabiliza la rodilla en extensión al actuar sobre una banda longitudinal especializada de fascia profunda, la cintilla iliotibial, que pasa desde la cara lateral del muslo hasta unirse al extremo proximal de la tibia en la pierna. Muchos de los nervios relevantes de la región glútea están en el plano que hay entre los grupos superficial y profundo de los músculos. Grupo profundo, piriforme. El músculo piriforme constituye el más superior del grupo profundo de músculos y es un músculo de la pared pélvica y de la región glútea. Se origina entre los agujeros sacros anteriores en la superficie anterolateral del sacro y pasa a nivel lateral e inferior a través del agujero ciático mayor. En la región glútea, el piriforme pasa por detrás de la articulación de la cadera y se inserta en una carilla del borde superior del trocante al mayor del fémur. El piriforme rota externamente y abduce el fémur en la articulación de la cadera. Está enervado en la cavidad pélvica por el nervio del piriforme, que se origina en S1 y S2 en el plexo sacro. Además de su acción sobre la articulación de la cadera, el piriforme es una referencia fundamental porque divide el agujero ciático mayor en dos regiones, una por encima y otra por debajo del músculo. Los vasos y nervios pasan entre la pelvis y la región glútea atravesando el agujero ciático mayor que hay por encima y por debajo del piriforme. Obturador interno. El músculo obturador interno como el piriforme pertenece a la pared pélvica y a la región glútea. Es plano, en forma de abanico y se origina en la superficie medial de la membrana obturatriz y del hueso adyacente del agujero obturador. Debido a que el suelo de la pelvis se une a una banda engrosada de fascia a través de la superficie medial del obturador interno, este músculo forma la pared anterolateral de la cavidad pélvica por encima del suelo pélvico y la pared lateral de la fosa isquivanal en el periné por debajo del suelo pélvico. Las fibras musculares del obturador interno convergen para formar un tendón que gira a 90 grados alrededor del isquión entre la espina ciática y la tuberosidad esquiática y atraviesa el agujero ciático menor para entrar en la región glútea. El tendón pasa entonces en sentido posterior inferior a la articulación de la cadera y se inserta en la superficie medial del borde superior del trocánter mayor del fémur, justo por debajo de la inserción del músculo piriforme. El obturador interno rota en sentido lateral abduce el fémur en la articulación de la cadera y está enervado por el nervio del obturador interno. Gemelo superior e inferior. Los gemelos superior e inferior son una pareja de músculos triangulares asociados con los bordes superior e inferior del tendón del obturador interno. La base del gemelo superior se origina en la superficie glútea de la espina ciática. La base del gemelo inferior tiene su origen en la superficie glútea superior y pélvica de la tuberosidad isquiática. La fibra de los músculos gemelos se inserta a lo largo de la longitud del tendón del obturador interno y los vértices de los dos músculos lo hacen junto con el tendón del obturador interno en el trocánter mayor del fémur. El gemelo superior está enervado por el nervio del obturador interno y el gemelo inferior por el nervio del cuadrado femoral. Los músculos gemelos actúan con el músculo obturador interno rotando en sentido lateral y abduciendo el fémur en la articulación de la cadera. Cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral es el más inferior del grupo profundo de los músculos de la región glútea. Es rectangular, plano y se ubica por debajo del músculo obturador interno y sus músculos gemelos asociados. El cuadrado femoral se inserta en un extremo en la rugosidad lineal que hay en la cara lateral del isquio, justo anterior a la tuberosidad isquiática y en el otro extremo al tubérculo cuadrado situado en la cresta intretocantérica de la porción proximal del fémur. Rota en sentido lateral el fémur en la articulación de la cadera y está inervado por el nervio del cuadrado femoral. Grupo superficial. Glúteos menor y medio. Los músculos glúteo menor y medio son dos músculos del grupo más superficial de la región glútea. El glúteo menor es un músculo en forma de abanico que se origina en la superficie externa en la parte superior expandida del hílion entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior. Las fibras musculares convergen a nivel inferior y lateral para formar un tendón que se inserta en la carilla lineal ancha sobre la cara anterolateral del trucánter mayor. El glúteo medio está situado por encima del glúteo menor y también presenta forma de abanico. Tiene un origen amplio en la superficie externa del hílion entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior y se inserta en una carilla alargada situada sobre la superficie lateral del trucánter mayor. Los músculos glúteo medio y menor abducen la extremidad inferior en la articulación de la cadera y reducen la caída pélvica sobre el miembro opuesto en balanceo durante la marcha. Al asegurar la posición de la pelvis en la extremidad de apoyo, ambos músculos están innervados por el nervio glúteo superior. Glúteo mayor. El glúteo mayor es el músculo más grande de la región glútea y está situado por encima de la mayor parte de los otros músculos glúteos. El glúteo mayor es cuadrangular y tiene un origen ancho, que se extiende desde un área rugosa del hílion por debajo de la línea glútea posterior y a lo largo de la superficie dorsal de la porción inferior del sacro y de la superficie lateral del cóccix hasta la superficie externa del ligamento sacrotuberoso. También se inserta en la fascia situada por encima del glúteo medio y entre el hílion y el sacro, en la fascia que cubre el músculo director de la columna. A menudo se le describe como encerrado dentro de dos capas de la fascia lata, que cubre las regiones del músculo y la glútea. A nivel lateral, las partes superior e inferior superficial del glúteo mayor se insertan en la cara posterior de un engrosamiento tendinoso de la fascia lata, la cintilla iliotibial, que pasa sobre la superficie lateral del trocante mayor y desciende por el músculo hacia la parte superior de la pierna. Las partes distales profundas del músculo se insertan en la tuberosidad glútea alargada en la porción proximal del fémur. El glúteo mayor extiende sobre todo el muslo flexionado a nivel de la articulación de la cadera. A través de su inserción en la cintilla iliotibial, también estabiliza las articulaciones de la rodilla y la cadera. Está innervado por el nervio glúteo inferior. Tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata es el más anterior del grupo superficial de músculos de la región glútea y está situado por encima del glúteo menor y de la parte anterior del glúteo medio. El tensor de la fascia lata se origina en el borde externo de la cresta ilíaca desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo de la cresta aproximadamente. Las fibras musculares descienden hasta insertarse en la cara anterior de la cintilla iliotibial de la fascia profunda, que discurre por la cara lateral del muslo y se inserta en la parte superior de la tibia. Como el glúteo mayor, el tensor de la fascia lata está dentro de un compartimiento de la fascia lata. El tensor de la fascia lata estabiliza la rodilla en extensión y, trabajando con el músculo glúteo mayor sobre la cintilla iliotibial lateral al trocanter mayor, estabiliza la articulación de la cadera manteniendo la cabeza del fémur en el acetábulo. Está innervado por el nervio glúteo superior. Nervios. Siete nervios entran en la región glútea desde la pelvis a través del agujero ciático mayor. El glúteo superior, el ciático, el nervio del cuadrado femoral, el nervio del obturador interno, el cutáneo femoral posterior, el pudendo y el glúteo inferior. Otro nervio más, el cutáneo perforante, entra en la región glútea atravesando directamente el ligamento sacrotuberoso. Algunos de estos nervios, como los nervios ciático y pudendo, pasan a través de la región glútea en su camino a otras regiones. Nervios, como el glúteo superior e inferior, inervan estructuras de la región glútea. Muchos de los nervios de dicha región están en el plano que hay entre los grupos de músculo superficial y profundo. Nervio glúteo superior. De todos los nervios que atraviesan el agujero ciático mayor, el glúteo superior es el único que pasa por encima del músculo periforme. Tras entrar en la región glútea, el nervio gira hacia arriba sobre el borde inferior del glúteo menor y discurre a nivel anterior y lateral en el plano que hay entre los músculos glúteo menor y medio. El nervio glúteo superior enviarramos a los músculos glúteo medio y menor y termina inervando el músculo tensor de la fascia rata. Nervio ciático. El nervio ciático entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo periforme. Desciende en el plano que hay entre los grupos superficial y profundo de músculos de la región glútea, atravesando las superficies posteriores de los músculos obturador interno y gemelos asociados primero y después del músculo cuadrado femoral. Se dispone justo en profundidad al glúteo mayor en el punto medio que hay entre la tuberosidad isquiética y el trocanter mayor. En el borde inferior del músculo del cuadrado femoral el nervio ciático entra en la parte posterior del muslo. El nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo y inerva a todos los músculos del compartimento posterior del muslo que flexiona la rodilla y todos los músculos que mueven el tobillo y el pie. También inerva una gran región cutánea de la extremidad inferior. Nervio del cuadrado femoral. El nervio del cuadrado femoral entra en la región glútea a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme y en profundidad respecto del nervio siático. Al contrario que otros nervios de la región glútea, el nervio del cuadrado femoral se dispone anterior al plano de los músculos profundos. El nervio del cuadrado femoral desciende a lo largo del isquión en profundidad al tendón del músculo obturador interno y los músculos gemelos asociados para atravesar e inervar el cuadrado femoral. Proporciona un pequeño ramo al gemelo inferior. Nervio del obturador interno. El nervio del obturador interno entra en la región glútea a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme y entre el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio pudendo. Proporciona un pequeño ramo al gemelo superior y después pasa sobre la espina siática y a través del agujero siático menor para inervar el músculo obturador interno desde la superficie medial del músculo en la perinea. Nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior entra en la región glútea a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme e inmediatamente medial al nervio siático. Desciende a través de la región glútea justo en profundidad al glúteo mayor y entra en la porción posterior del muslo. Un pequeño ramo perineal pasa en sentido medial y contribuye a inervar la piel del escroto o los labios mayores en el periné. El principal del tronco del nervio cutáneo femoral posterior pasa en sentido inferior dando lugar a ramos que inervan la piel de la porción lateral del muslo y de la pierna. Nervio pudendo. El nervio pudendo entra en la región glútea a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme y medial al nervio siático. Pasa sobre el agujero sacroespinoso e inmediatamente lo hace a través del agujero siático menor para entrar en el periné. El trayecto del nervio pudendo en la región glútea es corto y el nervio está a menudo oculto por el borde superior del ligamento sacrotuberoso. El nervio pudendo es el principal nervio somático del periné y no tiene ramos en la región glútea. Nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior entra en la región glútea a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme y a lo largo de la superficie posterior del nervio siático. Penetra en el músculo glúteo mayor y lo inerva. Nervio cutáneo perforante. El nervio cutáneo perforante es el único nervio de la región glútea que no entra en el área a través del agujero siático mayor. Es un pequeño nervio que abandona el plexo sacro en la cavidad pélvica atravesando el ligamento sacrotuberoso. Después forma un bucle alrededor del borde inferior del glúteo mayor para inervar la piel existente sobre la cara medial del glúteo mayor. Arterias. Dos arterias entran en la región glútea desde la cavidad pélvica a través del agujero siático mayor, la glútea inferior y la glútea superior. Irrigan estructuras de la región glútea y la porción posterior del muslo que tienen destacadas anastomosis colaterales con ramas de la arteria femoral. Arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior se origina en el tronco anterior de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica. La arteria glútea abandona la cavidad pélvica con el nervio glúteo inferior a través del agujero siático mayor por debajo del músculo piriforme. Irriga los músculos adyacentes y desciende a través de la región glútea y hacia la porción posterior del muslo, donde irriga estructuras adyacentes y se anastomosa con ramas perforantes de la arteria femoral. También da lugar a una rama para el nervio siático. Arteria glútea superior. La arteria glútea superior se origina en el tronco posterior de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica. Abandona la cavidad pélvica con el nervio glúteo superior a través del agujero siático mayor por encima del músculo piriforme. En la región glútea se divide en una rama superficial y una profunda. La rama superficial pasa a la superficie profunda del músculo glúteo mayor. La rama profunda pasa entre los músculos glúteo medio y menor. Además de a los músculos adyacentes, la arteria glútea superior contribuye a la irrigación de la articulación de la cadera. Ramas de la arteria también se anastomosan con arterias circunflegas femorales lateral y medial, procedente de la arteria femoral profunda en el muslo y con arteria glútea inferior. Venas. Las venas glúteas inferior y superior siguen a las arterias glúteas inferior y superior al interior de la pelvis, donde se unen al plexo venoso pélvico. A nivel periférico, las venas se anastomosan con venas glúteas superficiales, que finalmente entrenan a nivel anterior en la vena femoral. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos profundos de la región glútea acompañan a los vasos sanguíneos hacia la cavidad pélvica y conectan con los nóbulos liliacos internos. Los vasos linfáticos superficiales drenan en los nóbulos inguinales superficiales de la cara anterior del muslo. Muslo. El muslo es la región de la extremidad inferior ubicada aproximadamente entre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. A nivel anterior, está separado de la pared abdominal por el ligamento inguinal. A nivel posterior, está separado la región glútea por el pliegue glúteo a nivel superficial y por los bordes inferiores del glúteo mayor y del cuadrado femoral en los planos más profundos. Las estructuras entran en la porción superior del muslo y lo abandonan por tres vías. A nivel posterior, el muslo se continúa con la región glútea y la principal estructura que pasa entre las dos regiones es el nervio asiático. A nivel anterior, el muslo se comunica con la cavidad abdominal a través de la abertura existente entre el ligamento inguinal y el hueco coxal y las principales estructuras que atraviesan esta abertura son los músculos ilioseoaps y pectinio, el nervio, la arteria y la vena femorales y los vasos linfáticos. A nivel medial, las estructuras incluidas el nervio obturador y los vasos asociados pasan entre el muslo y la cavidad pélvica a través del conducto obturador. El muslo está dividido en tres compartimentos portaviques intermusculares que se ubican entre la cara posterior del fémur y la fascia lata, la gruesa capa de fascia profunda que rodea o cubre completamente el muslo. Entonces tenemos, el compartimento anterior del muslo contiene músculos que, sobre todo, extienden la pierna en la articulación de la rodilla. El compartimento posterior del muslo presenta músculos que, sobre todo, extienden la articulación de la cadera y flexionan la pierna en la articulación de la rodilla. Y tres, el compartimento medial del muslo consta de músculos que principalmente aducen el músculo de la articulación de la cadera. El nervio siático inerva los músculos del compartimento posterior del muslo. El nervio femoral, los músculos del compartimento anterior del muslo. Y el nervio obturador, la mayoría de los músculos del compartimento medial del muslo. Las principales arterias, venas y vasos linfáticos entran en el muslo anteriores al hueso coxal y atravesan el triángulo femoral por debajo del ligamento inguinal. Los vasos y nervios que pasan entre el muslo y la pierna pasan a través de la fosa poplita por detrás de la articulación de la rodilla. Huesos. El apoyo esquelético del muslo es el fémur. La mayor parte de los grandes músculos del muslo se insertan en los extremos proximales de los dos huesos de la pierna, tibia y perone, y flexionan y extienden la pierna en la articulación de la rodilla. El extremo distal del fémur es el origen de los músculos gastrocnemios que se localizan predominantemente en el compartimiento posterior de la pierna y producen la flexión plantar del pie. Diáfisis y extremo distal del fémur. La diáfisis del fémur está arqueada hacia adelante y tiene un trayecto oblicuo desde el cuello del fémur hasta el extremo distal. Como consecuencia de esta orientación oblicua, la rodilla está cerca de la línea media por debajo del centro de gravedad del cuerpo. La parte media de la diáfisis del fémur presenta una sección triangular. En la parte media de la diáfisis, el fémur tiene una superficie medial, posteromedial, lateral, posterolateral y anterior, así como unos bordes medial, lateral y posterior. Los bordes medial y lateral son redondeados, mientras que el posterior forma una cresta rugosa ancha, la línea áspera. En las regiones proximal y distal del fémur, la línea áspera se ensancha hasta formar una superficie posterior adicional. En el extremo distal del fémur, esta superficie posterior forma el suelo de la fosa poplitea y sus bordes, que se continúan con la línea áspera por encima, dan lugar a las líneas supracondilias medial y lateral. La línea supracondilia medial termina en un tubérculo notorio, el tubérculo aductor, sobre la cara superior del cóndilo medial del extremo distal. Justo lateral al extremo inferior de la línea supracondilia medial, existe una área rugosa alargada de hueso para la inserción proximal de la cabeza medial del músculo gastrocnemio. El extremo distal del fémur se caracteriza por dos grandes cóndilos, que se articulan con la cabeza proximal de la tibia. Los cóndilos están separados a nivel posterior por una fosa intercondilia y se unen a nivel anterior allí donde se articulan con la rótula. Las superficies de los cóndilos que se articulan con la tibia son redondeadas a nivel posterior y se aflanan a nivel inferior. En cada cóndilo, un surco oblicuo superficial separa la superficie que se articula con la tibia de la superficie más anterior que se articula con la rótula. Las superficies de los cóndilos medial y lateral que se articulan con la rótula forman juntas un surco en forma de B, que mira en sentido anterior. La superficie lateral del surco es mayor y está más inclinada que la superficie medial. Las paredes de la fosa intercondilia tienen dos carillas para la inserción superior de los ligamentos cruzados, que estabilizan la articulación de la rodilla. La pared formada por la superficie lateral del cóndilo medial tiene una gran carilla oval que cubre la mayor parte de la mitad inferior de la pared para la inserción del extremo proximal del ligamento cruzado posterior. Y la pared formada por la superficie medial del cóndilo lateral tiene una carilla oval posterior superior más pequeña para la inserción del extremo proximal del ligamento cruzado anterior. Los epicóndilos, para la inserción de los ligamentos colaterales de la articulación de la rodilla, son elevaciones óseas en las superficies externas no articulares de los cóndilos. Hay dos carillas separadas por un surco justo por detrás del epicóndilo lateral. La carilla superior es para la inserción de la cabeza lateral del músculo gastrocnemios y la carilla inferior es para la inserción del músculo poplíteo. El tendón del músculo poplíteo está dispuesto en el surco que separa las dos carillas. El epicóndilo medial es una eminencia redondeada situada sobre la superficie medial del cóndilo medial. Justo posterior al epicóndilo medial se encuentra el tubérculo adductor. Rótula. La rótula es el mayor hueso sesamoideo, es decir, un hueso formado dentro de un tendón muscular del cuerpo y está formado dentro del tendón del músculo cuádriceps femoral, allí donde cruza por delante la articulación de la rodilla para insertarse en la tibia. La rótula es triangular. Su vértice apunta hacia abajo para la inserción del tendón rotuliano que conecta la rótula con la tibia. Su base es ancha y gruesa para la inserción del músculo cuádriceps femoral desde arriba. Su superficie posterior se articula con el fémur y tiene las carillas medial y lateral que se inclinan desde una cresta lisa elevada. La carilla lateral es mayor que la medial para articularse con la superficie mayor correspondiente del cóndilo lateral del fémur. Extremo proximal de la tibia. La tibia constituye el hueso medial y más grande de la pierna y es el único que se articula con el fémur en la articulación de la rodilla. El extremo proximal de la tibia se expande en el plano transverso para soportar el peso y consta de un cóndilo medial y un cóndilo lateral que están aplanados en el plano horizontal y sobresalen de la diáfisis. Las superficies superiores de los cóndilos medial y lateral son articulares y están separadas por una región intercondilia que contiene zonas para la inserción de ligamentos fuertes como ligamentos cruzados y cartílagos interarticulares como los meniscos de la articulación de la rodilla. Las superficies articulares de los cóndilos medial y lateral junto con la región intercondilia forman una meseta tibial que se articula con el extremo distal del fémur al que se ancla. Por debajo de los cóndilos, en la parte proximal de la diáfisis hay una gran tuberosidad tibial y unas rugosidades para las inserciones de musculares y ligamentosas. Cóndilos tibiales y áreas intercondilias. Los cóndilos tibiales son unos gruesos discos horizontales de hueso unidos a la porción más alta de la diáfisis tibial. El cóndilo medial es mayor que el cóndilo lateral y está mejor apoyado sobre la diáfisis de la tibia. Su cara superior es oval para articularse con el cóndilo medial del fémur. La superficie articular se extiende en sentido lateral hasta un lado del tubérculo intercondilio medial elevado. La superficie superior del cóndilo lateral es circular y se articula por encima con el cóndilo lateral del fémur. El borde medial de esa superficie se extiende hacia el lateral del tubérculo intercondilio lateral. Las superficies articulares superiores de los cóndilos lateral y medial son cóncavas, sobre todo a nivel central. Los bordes externos de las superficies son más planos y constituyen las regiones que contactan con los discos interarticulares, del fibrocartílago de la articulación de la ruilla, es decir, los meniscos. La superficie posterior no articular del cóndilo medial tiene un surco horizontal marcado para parte de la inserción del músculo semimembranoso y por debajo de la superficie del cóndilo lateral existe una carilla circular clara para articularse con la cabeza proximal del peroné. La región intercondilia de la meseta tibial se dispone entre las superficies articulares de los dos cóndilos medial y lateral. Es estrecha a nivel central, donde se eleva para formar la eminencia intercondilia, cuyos lados están más elevados para formar los tubérculos intercondilios medial y lateral. La región intercondilia tiene seis carillas diferentes para la inserción de los meniscos y los ligamentos cruzados. La área intercondilia anterior se ensancha a nivel anterior y tiene tres carillas. La carilla más anterior es para la inserción del extremo anterior o puerno del menisco medial. Inmediatamente posterior a la carilla más anterior hay una carilla para la inserción del ligamento cruzado anterior y una pequeña carilla para la inserción del extremo anterior o cuerno del menisco lateral está justo lateral a la zona de inserción del ligamento cruzado anterior. El área intercondilia posterior también tiene tres carillas para inserciones. La más anterior es para la inserción del cuerno posterior del menisco lateral. Postero medial a la carilla más anterior está la zona de inserción para el cuerno posterior del menisco medial y por detrás de la zona de inserción para el cuerno posterior del menisco medial se encuentra la carilla más grande para la inserción del ligamento cruzado posterior. Además de estas seis zonas de inserción de los meniscos y ligamentos cruzados, una gran región anterolateral del área intercondilia anterior es rugosa y está perforada por numerosos pequeños agujeros nutricios para los vasos sanguíneos. Esta región se continúa con una superficie similar situada delante de la tibia por encima de la tuberosidad y se dispone contra el tejido conjuntivo infrarotuliano. Tuberosidad tibial. La tuberosidad tibial es un área triangular invertida palpable situada sobre la cara anterior de la tibia por debajo de la zona de unión entre los dos cóndilos. Constituye la zona de inserción del ligamento rotuliano que es una continuación del tendón y el cuádriceps femoral por debajo de la rótula. Diáfisis de la tibia. La diáfisis de la tibia tiene una sección triangular, tres superficies, posterior, medial y lateral y tres bordes, anterior, interosio y medial. El borde anterior es afilado y desciende desde la tuberosidad tibial, donde se continúa a nivel superior con una cresta que pasa a lo largo del borde lateral de la tuberosidad y hacia el cóndilo lateral. El borde interosio es una cresta vertical sutil que desciende a lo largo de la cara lateral de la tibia desde la región del hueso anterior e inferior a la carilla articular para la cabeza del peroné. El borde medial está poco definido a nivel superior, donde comienza el extremo anterior del tuerco en la superficie posterior del cóndilo tibial medial, pero está afilado en la mitad de la diáfisis. La gran superficie medial de la diáfisis de la tibia entre los bordes anterior y medial es lisa y subcutánea y resulta palpable a lo largo de casi toda su extensión. Medial y algo inferior a la tuberosidad tibial, esta superficie medial tiene una leve elevación alargada, ligeramente rugosa. Esta elevación es la zona de inserción combinada de tres músculos, sartorio, gracil y semitendinoso, que descienden desde el muslo. La superficie posterior de la diáfisis de la tibia entre los bordes interosio y medial es más ancha a nivel superior, donde se cruza por una línea oblicua rugosa, la línea del músculo sóleo. La superficie lateral entre los bordes anterior y interosio es lisa y no tiene características especiales. Extremo proximal del peroné o fibula. El peroné o fibula es el hueso lateral de la pierna y no forma parte de la articulación de la rodilla ni soporta el peso. Es mucho menor que la tibia y tiene una cabeza proximal pequeña, un cuello estrecho y una diáfisis fina que acaba en el maleo lateral del tobillo. La cabeza del peroné es una expansión globular en el extremo proximal del peroné. Una carilla circular situada sobre la cara superomedial se articula por encima con una carilla similar situada sobre la cara inferior del cóndilo lateral de la tibia. Justo posterior lateral de esta carilla, el hueso se proyecta hacia arriba en forma de apófisis estiloides roma. La superficie lateral de la cabeza del peroné tiene una gran impresión para la inserción del músculo bíceps femoral. Una depresión cercana al borde superior de esta impresión es para la inserción del ligamento colateral peronéo de la articulación de la rodilla. El cuello del peroné separa la cabeza expandida de la diáfisis. El nervio peroné común se dispone contra la cara posterolateral del cuello. Como la tibia, la diáfisis del peroné tiene tres bordes anterior, posterior e interóseo y tres superficies lateral, posterior y medial que se disponen entre los bordes. Como la tibia, la diáfisis del peroné o fíbula tiene tres bordes anterior, posterior e interóseo y tres superficies lateral, posterior y medial que se disponen entre los bordes así. El borde anterior es afilado en la mitad de la diáfisis y comienza a nivel superior en la cara anterior de la cabeza. El borde posterior es redondeado y desciende desde la región de la apófisis esteroide de la cabeza. Y el borde interóseo tiene una posición medial. Las tres superficies del peroné o fíbula se asocian con tres compartimentos musculares, lateral, posterior y anterior de la pierna. Músculos. Los músculos del muslo se disponen en tres compartimentos separados por tabiques intermusculares. El compartimiento anterior del muslo contiene los músculos artorio y los cuatro grandes músculos del cuádriceps femoral, recto femoral, basto lateral, basto medial y basto intermedio. Todos están inervados por el nervio femoral. Además, los extremos terminales de los músculos SOAS mayor e ilíaco pasan a la parte superior del compartimento anterior desde su zona de origen, situada en la pared abdominal posterior. Estos músculos están inervados por ramos que surgen directamente de los ramos anteriores de L1 y L3, SOAS mayor, o del nervio femoral, ilíaco, a su paso hacia la pared abdominal. El compartimiento midial del muslo contiene seis músculos, grácil, pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y obturador externo. Todos, excepto el pectíneo, que está inervado por el nervio femoral y parte del aductor mayor, inervado por el nervio asiático, están inervados por el nervio obturador. Compartimiento posterior del muslo. Contiene tres grandes músculos denominados isquiotibiales. Todos están inervados por el nervio asiático. Compartimiento anterior. Los músculos del compartimiento anterior actúan sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. El SOAS mayor y el ilíaco actúan sobre la articulación de la cadera. El sartorio y el recto femoral actúan sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Los músculos vastos actúan sobre la articulación de la rodilla. Y los SOAS mayor e ilíaco. Los músculos SOAS mayor e ilíaco se originan en la pared abdominal posterior y descienden en la parte superior del compartimiento anterior del muslo a través de la mitad lateral del espacio existente entre el ligamento inguinal y el hueso coxal. Aunque el ilíaco y el SOAS mayor se originan como músculos separados en el abdomen, ambos se insertan mediante un tendón común en el trocán terminado del fémur y se les suele denominar músculos iliopsoas. El iliopsoas es un potente flexor del muslo en la articulación de la cadera y también puede contribuir a la rotación lateral del muslo. El SOAS mayor está inervado por ramos de los ramos anteriores de L1 a L3 y el ilíaco por ramos del nervio femoral en el abdomen. Cuádriceps femoral. Bastos medial, intermedio y lateral y recto femoral. El gran músculo cuadriceps femoral consta de tres músculos bastos, basto medial, basto intermedio y basto lateral y del músculo recto femoral. El músculo cuadriceps femoral sobre todo extiende la pierna en la articulación de la rodilla, pero el componente del recto femoral también ayuda en la flexión del muslo en la articulación de la cadera. Debido a que los músculos bastos se insertan en los bordes de la rótula, así como en el tendón del cuadriceps femoral, estabilizan la posición de la rótula durante el movimiento de la rodilla. El cuadriceps femoral está inervado por el nervio femoral, con contribuciones sobre todo de los segmentos espinales L3 y L4. Un pequeño golpe, con un martillo de reflejo sobre el ligamento rotuliano explora, por tanto, la actividad refleja principalmente en los niveles medulares L3 y L4. Músculos bastos. Los músculos bastos se originan en el fémur, mientras que el músculo recto femoral se origina en el hueso coxal. Todos se insertan primero en la rótula mediante el tendón del cuadriceps femoral y después en la tibia mediante el ligamento rotuliano. El basto medial se origina a partir de una línea continua de inserción en el fémur, que comienza a nivel anteromedial sobre la línea intratrocanterica, continúa a nivel posto inferior a lo largo de la línea pectimia y después desciende a lo largo del labio medial de la línea áspera y hacia la línea supracondilia medial. Las fibras convergen en la cara medial del tendón del cuadriceps femoral y del borde medial de la rótula. El basto intermedio se origina sobre todo en los dos tercios superiores de las superficies anterior y lateral del fémur, así como en el tabique intermuscular adyacente. Se funde en la cara profunda del tendón del cuadriceps femoral y también se inserta en el borde lateral de la rótula y el cóndilo lateral de la tibia. Un diminuto músculo, el músculo articular de la rodilla, se origina en el fémur justo por debajo del origen del basto intermedio y se inserta en la bolsa sopra rotuliana asociada con la articulación de la rodilla. Este músculo articular, que suele formar parte del músculo basto intermedio, tira de la bolsa alejándola de la articulación de la rodilla durante la extensión. El basto lateral es el mayor de los músculos bastos. Se origina en una línea continua de inserción que comienza a nivel anterolateral de la línea intertrocanterica del fémur. Después rodea en sentido lateral el hueso para insertarse en el borde lateral de la tuberosidad glútea y continúa hacia abajo, siguiendo la parte superior del labio lateral de la línea áspera. Las fibras musculares convergen principalmente en el tendón rotuliano y en el borde lateral de la rótula. Recto femoral. Al contrario de los músculos bastos que solo cruza la articulación de la rodilla, mi músculo recto femoral cruza las articulaciones de la cadera y de la rodilla. El recto femoral tiene dos cabezas tendinosas que se originan en el hueso coxal. Una de la espina ilíaca antero inferior, cabeza directa. Y la otra de una área rugosa del ilión inmediatamente superior de la cetábulo, cabeza refleja. Las dos cabezas del recto femoral se unen para formar un vientre muscular alargado que se dispone por delante del músculo basto intermedio y entre el basto lateral y el basto medial a los cuales se une en cada lado. En el extremo distal el músculo recto femoral converge en el tendón del cuádriceps femoral y se inserta en la base de la rótula. Ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano es la continuación funcional del tendón del cuádriceps femoral por debajo de la rótula y se inserta por encima al vértice y bordes de la rótula y por debajo a la tuberosidad tibial. Las fibras más superficiales del tendón del cuádriceps femoral y del ligamento rotuliano se continúan sobre la superficie anterior de la rótula y las fibras laterales y mediales lo hacen a los lados de la rótula. Sartorio. El músculo sartorio es el más superficial del compartimento anterior del muslo. Es un músculo largo en forma de cinta que desciende oblicuamente a través del muslo desde la espina ilíaca anterior superior hasta la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia. Su inserción aponeurótica plana en la tibia es inmediatamente anterior a la inserción de los músculos gracil y semitendinoso. Los músculos sartorio, brasil y semitendinoso se insertan en la tibia en un patrón de tres puntas de forma que a sus tendones combinados de inserción se les suele denominar pata de ganso. En el tercio superior del muslo el borde medial del sartorio forma el borde lateral del triángulo femoral. En el tercio medio del muslo el sartorio constituye la pared anterior del conducto de los aductores. El músculo sartorio ayuda a flexionar el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla. También abduce el muslo y lo rota en sentido lateral, como cuando se apoya el pie sobre la rodilla opuesta al sentarse. El sartorio está inervado por el nervio femoral. Compartimiento medial. Existen seis músculos en el compartimiento medial del muslo. Gracil, pectinio, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y obturador externo. Todos estos músculos, excepto el obturador externo, aducen principalmente el muslo en la articulación de la cadera. Los músculos aductores también pueden rotar en sentido medial el muslo. El obturador externo es un rotador lateral del muslo en la articulación de la cadera. Gracil. El gracil es el más superficial de los músculos del compartimiento medial del muslo y desciende casi en vertical hacia la cara medial del muslo. Se inserta por encima de la superficie externa de la rama esquio púbica del hueso coxal y por debajo a la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia, donde se dispone entre el tendón del sartorio por delante y el tendón del semitendianoso por detrás. Pectinio. El pectinio es un músculo cuadrangular plano. Se inserta por encima de la línea pectinia del hueso coxal y al hueso adyacente y desciende a nivel lateral para insertarse en una línea oblicua que se extiende desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera situada en la superficie posterior de la porción proximal del fémur. Desde su origen en el hueso coxal, el pectinio pasa al interior del muslo por debajo del ligamento inguinal y forma parte del suelo de la mitad medial del triángulo femoral. El pectinio aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y está enervado por el nervio femoral. Aductor largo. El aductor largo es un músculo plano en forma de abanico que se origina en una pequeña área triangular frugosa situada en la superficie externa del cuerpo del pubis, justo por debajo de la cresta púbica y lateral a la sínfisis del pubis. Se expande a medida que desciende en sentido posterolateral para insertarse mediante una aponeurosis en el tercio medio de la línea áspera. El aductor largo contribuye a formar el suelo del triángulo femoral y su borde medial constituye el borde medial del triángulo femoral. El músculo también conforma la pared posterior proximal del conducto de los aductores. El aductor largo aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y está enervado por la división anterior del nervio obturador. Aductor corto. El aductor corto se dispone por detrás del pectinio y el aductor largo. Es un músculo triangular insertado en su vértice al cuerpo del pubis y la rama púbica inferior, justo superior al origen del músculo grácil. La base expandida del músculo se inserta mediante una aponeurosis a una línea vertical que se extiende desde la zona lateral a la inserción del pectinio hasta la cara superior de la línea áspera lateral a la inserción del aductor largo. El aductor corto aduce y rota en sentido medial el muslo en la cadera y está enervado por el nervio obturador. Aductor mayor. El aductor mayor es el músculo más grande y profundo del compartimiento medial del muslo. El músculo forma la pared posterior distal del conducto de los aductores. Como los músculos aductor largo y corto, el aductor mayor es un músculo triangular en forma de abanico, anclado por su vértice a la pelvis e insertado al fémur a través de su base expandida. En la pelvis, el aductor mayor se inserta a lo largo de una línea que se extiende desde la rama púbica inferior por encima de las inserciones de los músculos aductor largo y corto y a lo largo de la rama del esquión a la tuberosidad isquiática. La parte del músculo que se origina en la rama esquiopúbica se expande en sentido lateral e inferior para insertarse en el fémur a lo largo de una línea vertical de inserción que se extiende desde justo por debajo del tubérculo cuadrado y medial a la tuberosidad glútea, a lo largo de la línea áspera y hacia la línea supracondilia medial. Esta parte lateral del músculo se suele denominar parte aductora del aductor mayor. La parte medial del aductor mayor, a menudo llamada la parte isquiotibial, se origina en la tuberosidad isquiática del hueso coxal y desciende casi verticalmente a lo largo del muslo para insertarse mediante un tendón redondeado en el tubérculo aductor del cóndilo medial de la cabeza distal del fémur. También se inserta mediante una aponeurosis sobre la línea supracondilia medial. Un gran espacio circular existente por debajo entre las partes isquiotibial y aductora del músculo es el hiatoaductor, que permite a la arteria femoral y venas asociadas pasar entre el conducto de los aductores en la cara anteromedial del muslo y a la fosa poplitea posterior a la rodilla. El aductor mayor, aduce y rota en sentido medial es muslo en la articulación de la cadera. La parte aductora del músculo está enervada por el nervio obturador y la parte isquiotibial por la división tibial del nervio oseático. Obturador externo. El obturador externo es un músculo plano en forma de abanico. Su amplio cuerpo se inserta en la cara externa de la membrana obturatriz y algo es adyacente. Las fibras musculares convergen a nivel posterolateral para formar un tendón que pasa por detrás de la articulación de la cadera y del cuello del fémur para insertarse en una depresión oval existente en la pared lateral de la fosa trocantérica. El obturador externo rota en sentido lateral el muslo en la articulación de la cadera y está enervado por el ramo posterior del nervio obturador. Compartimiento posterior. Existen tres músculos largos en el compartimiento posterior del muslo, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. A su conjunto se le conoce como isquiotibiales. Todos, excepto la cabeza corta del bíceps femoral, cruzan las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Como grupo, los isquiotibiales flexionan la pierna en la articulación de la rodilla y extienden el muslo en la articulación de la cadera. También son rotadores de ambas articulaciones. Bíceps femoral. El músculo bíceps femoral es lateral en el compartimiento posterior del muslo y tiene dos cabezas. La cabeza larga se origina junto al músculo semitendinoso de la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad disquiática y la cabeza corta surge del labio lateral de la línea áspera en la diáfisis del fémur. El vientre muscular de la cabeza larga cruza la porción posterior del muslo de forma oblicua, de medial a lateral y se une a la cabeza corta a nivel distal. Juntas, las fibras de las dos cabezas forman un tendón que es palpable en la cara lateral de la porción distal del muslo. La parte principal del tendón se inserta en la superficie lateral de la cabeza del peroné. Las extensiones del tendón se fusionan con el ligamento colateral peroneo y con los ligamentos asociados a la cara lateral de la articulación de la rodilla. El bíceps femoral flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. La cabeza larga también extiende y rota la cadera en sentido lateral. Cuando las rodillas están parcialmente flexionadas, el bíceps femoral puede rotar en sentido lateral la pierna en la articulación de la rodilla. La cabeza larga está inervada por la división tibial del nervio asiático y la cabeza corta por la división peronea común de dicho nervio. Semitendinoso. El músculo semitendinoso es medial al músculo bíceps femoral en el compartimiento posterior del muslo. Se origina con la cabeza larga del músculo bíceps femoral en la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad disquiática. Su vientre muscular fusiforme termina en la mitad inferior del muslo y origina un tendón largo en forma de cordón que se dispone sobre el músculo semimembranoso y desciende a la rodilla. El tendón se curva alrededor del cóndilo medial de la tibia y se inserta en la superficie medial de la tibia justo por detrás de los tendones de los músculos grácil y sartorio como parte de la pata de ganso. El semitendinoso flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Actuando junto al semimembranoso, también rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y rota en sentido medial la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo semitendinoso está inervado por la división tibial del nervio asiático. Semimembranoso. El músculo semimembranoso se dispone en profundidad respecto al músculo semitendinoso en el compartimiento posterior del muslo. Se inserta por encima de la impresión superolateral en la tuberosidad disquiática y por debajo principalmente en el surco y hueso adyacente a la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial. Las expansiones del tendón también se insertan y contribuyen a la formación de ligamentos y fascia que hay alrededor de la articulación de la rodilla. El semimembranoso flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Actuando junto al músculo semitendinoso, rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera y la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo semimembranoso está inervado por la división tibial del nervio asiático. Arterias. En el muslo entran tres arterias, la femoral, la obturatriz y la glútea inferior. De ellas, la femoral es la más grande e irriga la mayor parte de la extremidad inferior. Las tres arterias contribuyen a una red anastomótica de vasos alrededor de la articulación de la cadera. Arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa y comienza cuando ésta pasa abajo del ligamento inguinal para entrar en el triángulo femoral en la cara anterior de la porción superior del muslo. La arteria femoral es palpable en el triángulo femoral justo por debajo del ligamento inguinal, a medio camino entre la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del pubis. La arteria femoral pasa en sentido vertical a través del triángulo femoral y después desciende hacia el muslo por el conducto de los aductores. Abandona el conducto atravesando el yato del aductor en el músculo aductor mayor y se convierte en la arteria pupritia por debajo de la rodilla. Un grupo de cuatro pequeñas ramas, arteria pigástrica superficial, arteria circunfeja ilíaca superficial, arteria pudenda externa superficial y arteria pudenda externa profunda, se origina en la arteria femoral en el triángulo femoral e irriga regiones cutáneas de la parte superior del muslo, la parte inferior del abdomen y el periné. Arteria femoral profunda. La rama mayor de la arteria femoral en el muslo es la arteria femoral profunda, arteria profunda del muslo, que se origina en la cara lateral de la arteria femoral en el triángulo femoral y es la principal fuente de irrigación para el muslo. La arteria femoral profunda pasa inmediatamente al nivel posterior entre los músculos pectíneo y aductor largo y después entre los músculos aductor largo y aductor corto. Después desciende entre el aductor largo y el aductor mayor, atravesando finalmente el aductor mayor para conectar con las ramas de la arteria poplitea por detrás de la rodilla. La arteria femoral profunda origina las ramas circunflejas femorales lateral y medial y tres ramas perforantes. Arteria circunfleja femoral lateral. La arteria circunfleja femoral lateral se origina normalmente a nivel proximal en la cara lateral de la arteria femoral profunda, pero puede surgir directamente de la arteria femoral. Pasa en profundidad respecto del sartorio y del recto femoral y se divide en tres ramas terminales. Un vaso, rama ascendente, asciende en sentido lateral en profundidad respecto del músculo tensor de la fascia lata y conecta con una rama de la arteria circunfleja femoral medial para formar un conducto que rodea el cuello del fémur e irriga el cuello y la cabeza de este hueso. Un vaso, rama descendente, desciende en profundidad respecto del recto femoral, penetra en el músculo vasto lateral y conecta con una rama de la arteria poplitea cerca de la rodilla. Un vaso, rama transversa, pasa en sentido lateral hasta perforar el basto lateral y después rodea la parte proximal de la diáfisis del fémur para anastomosarse con ramas de la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante para formar la anastomosis cruzadas existentes alrededor de la cadera. Arteria circunfleja femoral medial. La arteria circunfleja femoral medial se origina normalmente a nivel proximal en la cara posteromedial de la arteria femoral profunda, pero también puede tener origen en la arteria femoral. Panza en sentido medial alrededor de la diáfisis del fémur, primero entre el pectinio y el iliopseoaps y después entre los músculos obturador externo y aductor corto. Cerca del borde del aductor corto, el vaso origina una pequeña rama que entra en la articulación de la cadera a través de la descotadura acetabular y se anastomosa con la rama acetabular de la arteria obturatriz. El tronco principal de la arteria circunfleja femoral medial pasa sobre el borde superior del aductor mayor y se divide en dos ramas principales que discurren en profundidad respecto al músculo cuadrado femoral. Una rama asciende hasta la fosa trocantérica y conecta con las ramas de la arteria glútea y circunfleja femoral lateral. La otra rama pasa en sentido lateral para participar con las ramas de la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante en la formación de una red anastomótica de vasos alrededor de la cadera. Arterias perforantes. Las tres arterias perforantes proceden de la arteria femoral profunda. Cuando ésta, desciende por delante el músculo aductor corto. La primera se origina por encima del músculo, la segunda por delante y la tercera por debajo de éste. Las tres atraviesan el aductor mayor cerca de una inserción en la línea áspera para entrar e irrigar el compartimiento posterior del muslo. Aquí los vasos tienen ramas ascendentes y descendentes que se interconectan para formar un conducto longitudinal. Este conducto participa por encima en la formación de la red anastomótica de vasos que rodea la cadera y a nivel inferior se anastomosa con ramas de la arteria poplitea por detrás de la rodilla. Arteria obturatriz. La arteria obturatriz se origina como una rama de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica y entra en el compartimiento medial del muslo a través del conducto obturador. Cuando pasa a través del conducto se bifurca en una rama anterior y una rama posterior. Juntas forman un conducto que rodea el borde de la membrana obturatriz y se dispone dentro de la inserción del músculo obturador externo. Los vasos que surgen de las ramas anterior y posterior irrigan los músculos adyacentes y se anastomosan con las arterias glútea inferior y circunfleja femoral medial. Además, un vaso acetabular se origina en la rama posterior, entra en la articulación de la cadera a través de la escotadura acetabular y contribuye a irrigar la cabeza del fémur. Venas. En el muslo existen venas superficiales y profundas. Las profundas suelen seguir las arterias y tienen nombres similares. Las superficiales están en la fascia superficial. Se conectan con las venas profundas y normalmente no se acompañan de arterias. La mayor de las venas superficiales del muslo es la vena safena mayor. Vena safena mayor. La vena safena mayor se origina en un arco venoso situado en la cara dorsal del pie y asciende a lo largo de la cara medial de la extremidad inferior hasta la porción proximal del muslo. Desde allí, a través del anillo safeno en la fascia profunda que cubre la porción anterior del muslo para conectar con la vena femoral, situada en el triángulo femoral. Nervios. Existen tres nervios principales en el muslo, cada uno de ellos asociado con uno de los tres compartimentos. El nervio femoral se vincula con el compartimiento anterior del muslo, el nervio obturador con el compartimiento medial y el nervio asiático con el compartimiento posterior del muslo. Nervio femoral. El nervio femoral se origina en el pexo lumbar, segmentos medulares de L2 a L4, situado en la pared abdominal posterior y entra en el triángulo femoral del muslo pasando debajo del ligamento inquinal. En el triángulo femoral, el nervio femoral se dispone sobre la cara lateral de la arteria femoral y por fuera la vaina femoral que rodea los vasos. Antes de entrar en el muslo, el nervio femoral da lugar a ramos de los músculos lidiaco y pectíneo. Inmediatamente después de pasar por debajo del ligamento inquinal, el nervio femoral se divide en las divisiones anterior y posterior que inervan los músculos del compartimiento anterior del muslo, así como la piel situada sobre las caras anterior y medial del muslo y sobre las caras mediales de la pierna y del pie. Los ramos del nervio femoral son ramos cutáneos anteriores que atraviesan la fascia profunda para inervar la piel situada delante del muslo y la rodilla. Numerosos nervios motores que inervan el músculo cuádriceps femoral, que son recto femoral, basto lateral, basto intermedio y basto medial, y el músculo sartorio. Y un nervio cutáneo largo, el nervio safeno que inerva la piel hasta una zona tan distal como la cara medial del pie. El nervio safeno acompaña la arteria femoral a través del conducto de los aductores, pero no atraviesa el hiato del aductor con ella. En cambio, el nervio safeno penetra directamente a través del tejido conjuntivo cercano al final del conducto para aparecer entre los músculos sartorio y gracil en la cara medial de la rodilla. Aquí atraviesa la fascia profunda, continúa hacia abajo por la cara medial de la pierna hasta el pie e inerva la piel de la cara medial de la rodilla, la pierna y el pie. Nervio obturador El nervio obturador es un ramo del plexo lumbar, segmentos medulares L2 a L4, en la pared abdominal posterior. Desciende en el músculo soas y después sale por el borde medial del dicho músculo para entrar en la pelvis. Continúa a lo largo de la pared pélvica lateral y después entra en el compartimiento medial del muslo, atravesando el conducto obturador. Inerva la larga parte de los músculos aductores y la piel de la cara medial del muslo. A medida que el nervio obturador entra en el muslo, se dividen dos ramos, uno anterior y otro posterior, separados por el músculo aductor corto. El ramo posterior desciende por detrás del músculo aductor corto y sobre la superficie anterior del músculo aductor mayor e inerva los músculos obturador externo y aductor corto, así como la parte del aductor mayor que se inserta en la línea áspera. El ramo anterior desciende sobre la superficie anterior del músculo aductor corto y está por detrás de los músculos pectíneo y aductor largo. Da lugar a ramos para el aductor largo, el grácil y el aductor corto. A menudo contribuye a la inervación del músculo pectíneo y a ramos cutáneos que inervan la piel en la cara medial del muslo. Nervio asiático. El nervio asiático es un ramo del plexo lumbosacro, segmentos medulares L4-AS3 y desciende por el compartimento posterior del muslo desde la región glútea. Inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo y después de sus ramos continúan hasta la pierna y el pie. En el compartimento posterior del muslo, el nervio asiático se dispone sobre el músculo aductor mayor y es cruzado por la cabeza larga del músculo biceps femoral. Proximal a la rodilla y a veces dentro de la pelvis, este nervio se divide en sus dos ramos terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Ambos descienden en vertical por el muslo y entran en la fosa poplitea posterior de la rodilla. Aquí se encuentran con la arteria y vena popliteas. Nervio tibial. La parte tibial del nervio asiático, bien antes o después de su separación del nervio peroneo común, proporciona ramos para todos los músculos del compartimento posterior del muslo. Cabeza larga del bicep femoral, semimembranoso, semitendinoso. Excepto para la cabeza corta del bicep femoral que está enervada por la parte peronea común. El nervio tibial desciende a través de la fosa poplitea, entra en el compartimento posterior de la pierna y continúa hasta la planta del pie. El nervio tibial inerva. Todos los músculos del compartimento posterior de la pierna. Todos los músculos intrínsecos de la planta del pie, incluidos los dos primeros músculos interocios dorsales que también están inervados por el nervio peroneo profundo. Y la piel situada en la cara posterolateral de la mitad inferior de la pierna y la cara medial del tobillo. El pie y el quinto dedo, así como la piel de la planta del pie y de los dedos. Nervio peroneo común. La parte peronea común del nervio siático inerva la cabeza corta del bicep femoral en el compartimento posterior del muslo. Y después continúa por los compartimentos lateral y anterior de la pierna hasta el pie. El nervio peroneo común inerva. Todos los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna. Un músculo extensor corto de los dedos, situado en la cara dorsal del pie. Los primeros dos músculos interocios dorsales de la planta del pie y la piel situada sobre la cara lateral de la pierna y del tobillo y sobre la cara dorsal del pie y de los dedos. Articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es la mayor articulación sinovial del cuerpo. Consta de la articulación entre el fémur y la tibia, que soporta el peso. Y la articulación entre la rótula y el fémur, que permite dirigir la tracción del músculo cuádriceps femoral en sentido anterior sobre la rodilla hasta la tibia, sin que el tendón se desgaste. Dos meniscos fibrocartilaginosos, uno a cada lado, entre los cóndilos femorales y la tibia, acomodan los cambios de forma de las superficies articulares durante los movimientos articulares. Los movimientos detallados de la articulación de la rodilla son complejos, pero básicamente es una articulación de tipo bicondilia o bisagra, que permite sobre todo la flexión y la extensión. Como todas las articulaciones de este tipo, la articulación de la rodilla está reforzada por ligamentos colaterales, uno a cada lado de la articulación. Además, dos ligamentos muy fuertes, los ligamentos cruzados, conectan los extremos adyacentes del fémur y la tibia y mantienen sus posiciones opuestas durante el movimiento. Debido a que la articulación de la rodilla participa en el soporte del peso, tiene un mecanismo de bloqueo eficaz para reducir el grado de energía muscular necesaria para mantener la articulación extendida en bipedestación. Superficies articulares. Las superficies articulares de los huesos que contribuyen a la articulación de la rodilla están cubiertas por cartelago y alino. Las principales superficies implicadas son los dos cóndilos femorales y las superficies adyacentes de la cara superior de los cóndilos tibiales. Las superficies de los cóndilos femorales que se articulan con la tibia en flexión de la rodilla son curvas o redondeadas, mientras que las superficies que se articulan en extensión completa son planas. Las superficies articulares existentes entre el fémur y la rótula son el surco en forma de V situado sobre la superficie anterior del extremo distal del fémur, donde se unen los dos cóndilos y las superficies adyacentes de la cara posterior de la rótula. Las superficies articulares están todas dentro de una única cavidad articular, como los meniscos intraarticulares que hay entre los cóndilos femoral y tibial. Meniscos. Existen dos meniscos que son cartílagos fibrocartilaginosos en forma de C en la articulación de la rodilla, uno medial, el menisco medial, y otro lateral, el menisco lateral. Ambos están insertados por cada extremo a carillas situadas en la región intercondilia de la meseta tibial. El menisco medial se inserta alrededor de su borde a la cápsula de la articulación y el ligamento colateral tibial, mientras que el menisco lateral no está unido a la cápsula. Por tanto, el menisco lateral es más móvil que el medial. Los meniscos se interconectan a nivel anterior por un ligamento transverso de la rodilla. El menisco lateral también está conectado al tendón del músculo popliteo, que pasa a nivel superolateral entre este menisco y la cápsula para insertarse en el fémur. Los meniscos mejoran la congruencia entre los cóndilos femorales y tibiales durante los movimientos articulares. Cuando la superficie de los cóndilos femorales, que se articula con la meseta tibial, varía desde pequeñas superficies curvadas en la flexión a grandes superficies planas en extensión. Membrana sinovial. La membrana sinovial de la articulación de la rodilla se inserta en los bordes de las superficies articulares y en los bordes externos superior e inferior de los meniscos. Los dos ligamentos cruzados que se insertan en la región intercondilia de la tibia por debajo y en la fosa intercondilia del fémur por arriba están fuera de la cavidad articular, pero incluidos dentro de la membrana fibrosa de la articulación de la rodilla. A nivel posterior, la membrana sinovial se refleja en la membrana fibrosa de la cápsula articular a cada lado del ligamento cruzado posterior y da la vuelta hacia adelante alrededor de ambos ligamentos, por lo que lo excluye de la cavidad articular. A nivel anterior, la membrana sinovial está separada del ligamento rotuliano por una almohadilla adiposa infrarotuliana. A cada lado de la almohadilla, la membrana sinovial forma un borde ribeteado, un pliegue al ar, que se proyecta hacia la cavidad articular. Además, la membrana sinovial, que cubre la parte inferior de la almohadilla adiposa infrarotuliana, se eleva en un pliegue agudo de la línea media dirigido en el sentido posterior, el pliegue sinovial infrarotuliano, que se inserta en el borde de la fosa intercondilia del fémur. La membrana sinovial de la articulación de la rodilla forma bolsas en dos localizaciones para proporcionar superficies de baja fricción para el movimiento de los tendones asociados con la articulación. La menor de estas expansiones es el receso subpoplitio, que se extiende en sentido posterolateral desde la cavidad articular y se dispone entre el menisco lateral y el tendón del músculo poplitio, que pasa a través de la cápsula articular. La segunda expansión es la bolsa superrotuliana, una gran bolsa sinovial que es continuación de la cavidad articular por arriba, entre el extremo distal de la diáfisis del fémur y el músculo cuádriceps femoral y su tendón. El vértice de esta bolsa se inserta en el pequeño músculo articular de la rodilla, que tira de ella alejándola de la articulación durante la extensión de la rodilla. Otras bolsas asociadas con la rodilla pero que normalmente no se comunican con la cavidad articular son la bolsa prerotuliana subcutánea, las bolsas infrarotulianas profundas y subcutánea y otras numerosas bolsas asociadas con tendones y ligamentos que hay alrededor de la articulación. Las bolsas infrarotulianas profundas y subcutánea están en la cara profunda y subcutánea del ligamento rotuliano respectivamente. Membrana fibrosa. La membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación de la rodilla es extensa y está formada en parte y reforzada por extensiones de los tendones de los músculos vecinos. En general rodea la cavidad articular y la región intercondilia. En la cara medial de la articulación de la rodilla la membrana fibrosa se funde con el ligamento colateral tibial y se inserta en su superficie interna del menisco medial. A nivel lateral la superficie externa de la membrana fibrosa está separada por un espacio del ligamento colateral peroneo y la superficie interna de la membrana fibrosa no se inserta al menisco lateral. Y a nivel anterior la membrana fibrosa se une a los bordes de la rótula allí donde está reforzada por expansiones tendinosas procedentes de los músculos vasto lateral y vasto medial que también se funden por encima con el tendón del cuádriceps femoral y por debajo con el ligamento rotuliano. La membrana fibrosa está rodeada a nivel anterolateral por una extensión fibrosa de la cintilla iliotibial y a nivel posteromedial por una extensión del tendón del semimembranoso, el ligamento poplito oblicuo, que se refleja a nivel superior a través de la porción posterior de la membrana fibrosa de medial a lateral. El extremo superior del músculo poplito pasa a través de una abertura situada en la cara posterolateral de la membrana fibrosa y está encerrado por ella en la zona de su tendón, que circula alrededor de la articulación hasta insertarse en la cara lateral del cóndilo femoral lateral. Ligamentos. Los principales ligamentos asociados con la articulación de la rodilla son el ligamento rotuliano, los ligamentos colaterales tibial, que es medial, y peroneo, que es lateral, y los ligamentos cruzados anterior y posterior. Ligamento rotuliano. El ligamento rotuliano es básicamente la continuación del tendón del córice femoral por debajo de la rótula. Se inserta por encima de los bordes y el vértice de la rótula y por debajo a la tuberosidad tibial. Ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales, uno a cada lado de la articulación, estabilizan el movimiento en bisagra de la rodilla. El ligamento colateral peroneo, en forma de cordón, se inserta a nivel superior al epicóndilo femoral lateral, justo por encima del surco para el tendón del popliteo. A nivel inferior, se inserta en una depresión de la superficie lateral de la cabeza del peroné. Está separado de la membrana fibrosa por una bolsa. El ligamento colateral tibial, ancho y plano, se inserta en gran parte de su superficie profunda en la membrana fibrosa subyacente. Está anclado a nivel superior al epicóndilo femoral medial, justo por debajo del tubérculo aductor, y desciende a nivel anterior para insertarse en el borde medial y la superficie medial de la tibia por encima y por detrás de la inserción de los tendones del sartorio, el grácil y el semitendinos. Ligamentos cruzados. Los dos ligamentos cruzados están en la región intercondilia de la rodilla y conectan el fémur y la tibia. Se denominan cruzados porque se cruzan entre sí en el plano sagital entre sus inserciones tibial y femoral. El ligamento cruzado anterior. Se inserta en una carilla de la parte anterior del área intercondilia de la tibia y asciende en sentido posterior para insertarse en una carilla de la porción posterior de la parte lateral de la fosa intercondilia del fémur. El ligamento cruzado posterior. Se inserta en la cara posterior del área intercondilia de la tibia y asciende en sentido anterior para insertarse en la pared medial de la fosa intercondilia del fémur. El ligamento cruzado anterior cruza lateral al ligamento cruzado posterior a su paso a través de la región intercondilia. El ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento anterior de la tibia respecto del fémur y el ligamento cruzado posterior limita el desplazamiento posterior. Mecanismo de bloqueo. Durante la bipedestación, la articulación de la rodilla está bloqueada en su posición, lo que reduce el trabajo muscular necesario para mantener la posición de bipedestación. Un componente del mecanismo de bloqueo es el cambio en la forma y tamaño de las superficies femorales que se articulan con la tibia. En flexión, las superficies son las áreas curvas y redondeadas de las caras posteriores de los cóndilos femorales. A medida que se extiende la rodilla, las superficies se mueven hacia las áreas anchas y planas situadas en las caras inferiores de los cóndilos femorales. En consecuencia, las superficies articulares se agrandan y son más estables en extensión. Otro componente del mecanismo de bloqueo es la rotación medial del fémur sobre la tibia durante la extensión. La rotación medial y la extensión completa tensan todos los ligamentos asociados. Irrigación vascular e inervación. La irrigación de la articulación de la rodilla se realiza predominantemente a través de las ramas descendentes y de la rodilla de las arterias femoral, poplitea y circunfleja femoral lateral en el muslo y de la arteria circunfleja peronea y las ramas recurrentes de la arteria tibial anterior de la pierna. Estos vasos forman una red anastomótica alrededor de la articulación. La articulación de la rodilla está inervada por ramos de los nervios obturador, femoral, tibial y peroneo común. Articulación tibio-peronea. La pequeña articulación tibio-peronea proximal es de tipo sinovial y permite un mínimo movimiento. Las superficies articulares opuestas bajo la superficie anterior del cóndilo lateral de la tibia y en la superficie superomedial de la cabeza del peroné son planas y circulares. La cápsula está reforzada por los ligamentos anterior y posterior. Fosa poplitea. La fosa poplitea es un área relevante de transición entre el muslo y la pierna y constituye la principal vía por la cual pasan las estructuras de una región a otra. La fosa poplitea es un espacio en forma de rombo situado por detrás de la articulación de la rodilla, formada entre los músculos de los compartimientos posteriores del muslo y la pierna. Los bordes de la parte superior del rombo están formados a nivel medial por los extremos distales de los músculos semitendinoso y semimembranoso y a nivel lateral por el extremo distal del músculo bíceps femoral. Los bordes de la parte inferior más pequeña del espacio están constituidos a nivel medial por la cabeza medial del músculo gastrocnemio y a nivel lateral por el músculo plantar y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. El suelo de la fosa está compuesto por la cápsula de la articulación de la rodilla, por las superficies adyacentes del fémur y la tibia y más abajo por el músculo popliteo. El techo está formado por la fascia profunda que se continúa por encima con la fascia lata del muslo y por debajo con la fascia profunda de la pierna. Contenido. La fosa poplitea contiene principalmente la arteria poplitea, la vena poplitea y los nervios tibial y peroneo común. Nervios tibial y peroneo común. Los nervios tibial y peroneo común se originan proximales a la fosa poplitea en forma de los dos ramos principales del nervio asiático. Son las estructuras neurovasculares más superficiales de la fosa poplitea y entran en la región directamente desde encima por debajo del borde del músculo bíceps femoral. El nervio tibial desciende en vertical a través de la fosa poplitea y sale en profundidad respecto al borde del músculo plantar para entrar en el compartimiento posterior de la pierna. El nervio peroneo común sale siguiendo al tendón del bíceps femoral sobre el borde lateral inferior de la fosa poplitea y continúa hasta la cara lateral de la pierna, donde rodea el cuello del peroneo y entra en el compartimiento lateral de la pierna. Arteria y vena popliteas. La arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral en el compartimiento anterior del muslo y comienza cuando la arteria femoral pasa hacia detrás a través del hiato del aductor en el músculo aductor mayor. La arteria poplitea aparece en la fosa poplitea en la cara medial y superior por debajo del borde del músculo semimembranoso. Desciende oblicuamente a través de la fosa con el nervio tibial y entra en el compartimiento posterior de la pierna, donde acaba justo lateral a la línea media de la pierna dividiéndose en las arterias tibiales anterior y posterior. La arteria poplitea es la más profunda de las estructuras neurovasculares de la fosa poplitea y por tanto es difícil de palpar. Sin embargo, puede detectarse el pulso palpando profundamente cerca de la línea media. En la fosa poplitea, la arteria poplitea da lugar a ramas que irrigan los músculos adyacentes y a una serie de arterias de la rodilla que contribuyen a formar anastomosis vasculares alrededor de la articulación. La vena poplitea es superficial a la arteria poplitea y viaja con ella. Sale de la fosa poplitea a nivel superior para convertirse en la vena femoral al atravesar el yato del aductor. Techo de la fosa poplitea El techo de la fosa poplitea está cubierto por fascia superficial y piel. La estructura más destacada en la fascia superficial es la vena safena menor. Este vaso asciende verticalmente en la fascia superficial sobre la parte posterior de la pierna desde la cara lateral del arco venoso dorsal del pie. Sube a la parte posterior de la rodilla, donde atraviesa la fascia profunda que forma el techo de la fosa poplitea y se une a la vena poplitea. Otra estructura que pasa a través del techo de la fosa es el nervio cutáneo femoral posterior que desciende a través del muslo superficial a los músculos y que tibiales, atraviesa el techo de la fosa poplitea y después continúa hacia abajo con la vena safena menor para inervar la piel de la mitad superior de la porción posterior de la pierna. Pierna La pierna es la parte de la extremidad inferior ubicada entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. A nivel proximal, la mayoría de las estructuras principales pasan entre el muslo y la pierna a través de la fosa poplitea que está detrás de la rodilla o en la relación con ella. A nivel distal, las estructuras pasan entre la pierna y el pie principalmente a través del túnel del tarso, situado en la cara posterior medial del tobillo, con la decepción de la arteria tibial anterior y los extremos de los nervios peroneos profundos y superficial que entran en el pie por delante del tobillo. La estructura ósea de la pierna consta de dos huesos, la tibia y el peroné, dispuestos en paralelo. El peroné o fíbula es mucho más pequeño que la tibia y está en la parte lateral de la pierna. Se articula a nivel superior con una cara inferior del cóndilo lateral de la porción proximal de la tibia, pero no forma parte de la articulación de la rodilla. El extremo distal del peroné está firmemente anclado a la tibia por una articulación fibrosa y forma el maleodo lateral de la articulación del tobillo. La tibia es el hueso que soporta el peso de la pierna y por tanto es mucho mayor que el peroné o fíbula. Por encima, forma parte de la articulación de la rodilla y por debajo constituye el maleodo medial y la mayor parte de la superficie ósea para la articulación de la pierna con el pie en la articulación del tobillo. La pierna se divide en los compartimientos anterior, extensor, posterior, flexor y lateral peroneo por una membrana enterósea que une los bordes adyacentes de la tibia y el peroné o fíbula a lo largo de la mayor parte de sus longitudes. Dos tabiques intermusculares que pasan entre el peroné y la fascia profunda rodeando la extremidad y mediante una inserción directa de la fascia profunda al periósteo de los bordes anterior y medial de la tibia. Los músculos del compartimiento anterior de la pierna realizan flexión dorsal del tobillo, extienden los dedos del pie e invierten el pie. Los músculos del compartimiento posterior producen flexión plantar del tobillo, flexionan los dedos del pie e invierten el pie. Los músculos del compartimiento lateral realizan la eversión del pie. Los principales vasos y nervios irrigan, inervan o pasan a través de cada compartimiento. Huesos. Diáfisis y extremo distal de la tibia. La diáfisis de la tibia tiene una sección transversal triangular, unos bordes anterior, interóseo y medial y unas superficies medial, lateral y posterior. Los bordes anterior y medial, así como toda la superficie anterior, son subcutáneos y fáciles de palpar. El borde interóseo de la tibia está unido a lo largo de toda su longitud mediante la membrana interósea al borde interóseo del peroné. La superficie posterior está indicada por una línea oblicua, la línea del músculo sóleo. La línea del músculo sóleo desciende a través del hueso desde la cara lateral hasta la medial, donde se funde con el borde medial. Además, una línea vertical desciende por la parte superior de la superficie posterior desde el punto medio de la línea del músculo sóleo. Desaparece en el tercio inferior de la tibia. La diáfisis de la tibia se expande en los extremos superior e inferior para soportar el peso del cuerpo en las articulaciones de la rodilla y el tobillo. El extremo distal de la tibia tiene forma de caja rectangular, con una protuberancia ósea en el lado medial, el maleólo medial. La parte superior de la caja se continúa con la diáfisis de la tibia, mientras que la superficie inferior y el maleólo medial se articulan con uno de los huesos del tarso, el astrágalo, para formar una gran parte de la articulación del tobillo. La superficie posterior del extremo distal en forma de caja de la tibia está delimitada por un surco vertical que continúa en sentido inferior y medial hacia la superficie posterior del maleólo medial. El surco es para el tendón del músculo tibial posterior. La superficie lateral del extremo distal de la tibia está ocupada por una escotadura triangular profunda, la escotadura peronea. Diáfisis de extremos distal del perone. El perone no soporta el peso del cuerpo, la diáfisis peronea es por tanto mucho más estrecha que la de la tibia. Además, y excepto por sus extremos, el perone está rodeado de músculos. Como la tibia, la diáfisis del perone tiene una sección triangular y presenta tres bordes y tres superficies para la inserción de músculos, tabiques intermusculares y ligamentos. El borde interóseo se enfrenta y está unido al borde interóseo de la tibia mediante la membrana interósea. Los tabiques intermusculares se insertan en los bordes anterior y posterior. Los músculos se insertan en las tres superficies. La estrecha superficie medial mira al compartimiento anterior de la pierna, la superficie lateral al compartimiento lateral y la superficie posterior al compartimiento posterior de la pierna. La superficie posterior está delimitada por una cresta vertical, la cresta medial, que divide la superficie posterior en dos partes, cada una unida a un músculo flexor profundo diferente. El extremo distal del perone se expande hasta constituir el maleólogo lateral en forma de pala. La superficie medial del maleólogo lateral tiene una carilla que se articula con la superficie lateral del astrágalo, formando así la parte lateral de la articulación del tobillo. Justo por encima de esta carilla articular existe un área triangular que se ajusta en la escotadura peronea en el extremo distal de la tibia. Aquí el peroné y la tibia están unidos por el extremo distal de la membrana interósea. Postero inferior a la carilla para la articulación con el astrágalo hay una depresión o fosa, la fosa maleolar, para la inserción del ligamento peroneo-astragalino posterior asociado con la articulación del tobillo. La superficie posterior del maleólogo lateral está delimitada por un surco superficial para los tendones de los músculos peroneo largo y peroneo corto. Articulaciones Membrana interósea de la pierna La membrana interósea de la pierna es una hoja fibrosa resistente tejido conjuntivo que se extiende entre los bordes interóseos enfrentados de la diáfisis tibial y peronea. Las fibras de colágeno descienden en sentido oblicuo desde el borde interósea de la tibia hasta el borde interósea del peroné, excepto a nivel superior donde hay una banda ligamentosa que asciende desde la tibia hasta el peroné. Existen dos aberturas en la membrana interósea, una en la parte superior y otra en la inferior, para el paso de los vasos entre los compartimientos anterior y posterior de la pierna. La membrana interósea no solo une la tibia y el peroné, sino que también amplía el área para la inserción muscular. Los extremos distales del peroné y de la tibia se mantienen juntos por la cara inferior de la membrana interósea, que se extiende en el espacio estrecho situado entre la escotadora peronea en la superficie lateral del extremo distal de la tibia y la superficie correspondiente del extremo distal del peroné. Este extremo expandido de la membrana interósea está reforzado por los ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior. Esta unión firme de los extremos distales de la tibia y el peroné es esencial para conseguir la estructura esquelética para la articulación con el pie a nivel de la articulación del tobillo. Compartimiento posterior de la pierna. Músculos. Los músculos del compartimiento posterior o flexor de la pierna se organizan en dos grupos, superficial y profundo, separados por una capa de fascia profunda. En general, los músculos principalmente flexionan en sentido plantar e invierten el pie y flexionan los dedos del pie. Todos están enervados por el nervio tibial. Grupo superficial. El grupo superficial de músculos del compartimiento posterior de la pierna comprende tres músculos, gastrocnemio, plantar y sóleo, todos los cuales se insertan en el talón o calcáneo del pie y permiten la flexión plantar de este en la articulación del tobillo. En conjunto, estos músculos son grandes y potentes porque impulsan el cuerpo hacia adelante durante la marcha y pueden elevar el cuerpo sobre los pies en bipedestación. Dos de los músculos gastrocnemio y plantar se originan en el extremo distal del fémur, por lo que también pueden flexionar la rodilla. Gastrocnemio. El músculo gastrocnemio es el más superficial de los músculos del compartimiento posterior y constituye uno de los músculos más grandes de la pierna. Se origina en dos cabezas, una lateral y una medial. La cabeza medial se inserta en una rugosidad alargada situada sobre la cara posterior del extremo distal del fémur, justo por detrás del tubérculo aductor y por encima de la superficie articular del cóndilo medial. La cabeza lateral se origina en una carilla especial, sobre la superficie lateral superior del cóndilo femoral lateral, donde se une a la línea supracondilia lateral. En la rodilla, los bordes enfrentados de las dos cabezas del gastrocnemio forman los bordes lateral y medial del extremo inferior de la fosa poplitea. En la parte superior de la pierna, las cabezas del gastrocnemio se combinan para formar un solo vientre muscular alargado, que constituye la mayor parte del volumen de partes blandas que se identifica como pantorrilla. En la parte inferior de la pierna, las fibras musculares del gastrocnemio convergen con las del músculo sóleo, más profundo, para formar el tendón calcáneo, que se inserta en el calcáneo o el talón del pie. El gastrocnemio produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y además puede flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Está enervado por el nervio tibial. Plantar. El plantar tiene un pequeño vientre muscular a nivel proximal y un fino tendón alargado que desciende a través de la pierna y se une al tendón calcáneo. El músculo se origina a nivel superior en la parte inferior de la cresta supracondilia lateral del fémur y en el ligamento popliteo oblico asociado con la articulación de la rodilla. El corto cuerpo muscular fusiforme del plantar desciende en sentido medial en profundidad respecto a la cabeza lateral del gastrocnemio y forma un tendón fino que pasa entre los músculos gastrocnemio y sóleo y finalmente se funciona con la cara medial del tendón calcáneo cerca de su inserción en el calcáneo. El plantar contribuye a la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y a la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y está enervado por el nervio tibial. Sóleo. El sóleo es un gran músculo plano situado debajo del músculo gastrocnemio. Se inserta en los extremos proximales del peroné y la tibia y a un ligamento tendinoso que se extiende entre las dos cabezas de inserción al peroné y la tibia. En el extremo proximal del peroné, el sóleo se origina en la cara posterior de la cabeza y la superficie adyacente del cuello y porción superior de la diáfisis del peroné. Sobre la tibia, el sóleo tiene un origen en la línea del músculo sóleo y el borde medial adyacente y el ligamento que se extiende entre las inserciones de la tibia y el peroné. Se arquea sobre los vasos popliteos y el nervio tibial a su paso desde la fosa poplitea hasta la región profunda del compartimiento posterior de la pierna. En la porción inferior de la pierna, el músculo sóleo se estrecha para unirse al tendón calcáneo que se inserta en el calcáneo. El músculo sóleo junto al castrocnemio y al plantar produce flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Está enervado por el nervio tibial. Rotura del tendón de Aquiles. La rotura del tendón de Aquiles suele guardar relación con un traumatismo brusco directo. Este tipo de lesión ocurre con frecuencia en un tendón sano normal. Además, hay ciertas situaciones que predisponen a la rotura tendinosa, como las tendinopatías por sobreuso o cambios degenerativos asociados a la edad y por intervenciones previas sobre el tendón de Aquiles, como las infiltraciones de productos farmacéuticos y el uso de ciertos antibióticos, el grupo de las quinolonas. El diagnóstico de la rotura del tendón de Aquiles es relativamente directo. El paciente se queja normalmente de una patada o un disparo por detrás del tobillo y la exploración clínica revela a menudo una hendidura en el tendón. Grupo profundo. Existen cuatro músculos en el compartimiento posterior profundo de la pierna. El popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. El músculo popliteo actúa sobre la rodilla, mientras que los otros tres lo hacen principalmente sobre el pie. Popliteo. El popliteo es el más pequeño y superior de los músculos profundos del compartimiento posterior de la pierna y desbloquea la rodilla extendida al iniciarse la flexión y estabiliza la rodilla al oponerse a la rotación lateral o externa de la tibia sobre el fémur. Tiene forma plana y triangular, forma parte del suelo de la fosa poplitea y se inserta debajo de la región triangular sobre la línea del músculo sóleo en la superficie posterior de la tibia. El músculo popliteo asciende a nivel lateral a través de la cara inferior de la rodilla y se forma a partir de un tendón que atravesa la membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación de la rodilla. El tendón continúa su ascenso lateral alrededor de la articulación, donde pasa entre el menisco lateral y la membrana fibrosa y después al interior del surco de la cara inferior lateral del cóndilo femoral lateral. Se inserta y se origina en una depresión en el extremo anterior del surco. Al iniciar la marcha desde una posición de bipedestación, la contracción del popliteo rota en sentido lateral del fémur sobre la tibia fija, de forma que desbloquea la articulación de la rodilla. El músculo popliteo es enervado por el nervio tibial. Flaxor largo del dedo gordo. El flexor largo del dedo gordo se origina en la cara lateral del compartimento posterior de la pierna y se inserta en la superficie plantar del dedo gordo, en la cara medial del pie. Procede sobre todo de los dos tercios inferiores de la superficie posterior del peroné y de la membrana interósea adyacente. Las fibras musculares del flexor largo del dedo gordo convergen a nivel inferior hasta constituir un gran tendón en forma de cordón, que pasa por detrás de la cabeza distal de la tibia y después se desliza hacia un nítido surco, situado en la superficie posterior del hueso del tarso adyacente, astrágalo, del pie. El tendón se curva a nivel anterior primero debajo del astrágalo y después debajo de una cubierta ósea. El sustentáculo del astrágalo, que se proyecta en sentido medial desde el calcáneo. Luego continúa en sentido anterior a través de la planta del pie para insertarse en la superficie inferior de la base de la falange distal del dedo gordo. El flexor largo del dedo gordo flexiona el primer dedo. Es particularmente activo durante la fase de marcha de despeje del dedo gordo, cuando el cuerpo se impulsa hacia adelante sobre la pierna apoyada y el primer dedo es la última parte del pie que abandona el suelo. También puede contribuir a la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y está innervado por el nervio tibial de los dedos. El músculo flexor largo de los dedos se origina en la cara medial del compartimento posterior de la pierna y se inserta en los cuatro dedos laterales del pie. Procede sobre todo de la cara medial de la superficie posterior de la tibia por debajo de la línea del músculo sóleo. El flexor largo de los dedos desciende por la pierna y forma un tendón que cruza por detrás del tendón del músculo tibial posterior, cerca de la articulación del tobillo. El tendón continúa hacia abajo por un surco poco profundo situado detrás del maleo lo medial y después gira hacia adelante para entrar en la planta del pie. Cruza por debajo del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo hasta alcanzar la cara medial del pie y luego se divide en cuatro tendones que se insertan en las superficies plantares de las bases de las falangias distales de los dedos 2 a 5. El flexor largo de los dedos flexiona los cuatro dedos laterales, participa en la fase de agarre al suelo durante la marcha y en el impulso del cuerpo hacia adelante al levantar los dedos del pie al final de la fase de apoyo de la marcha. Está innervado por el nervio tibial. Tibial posterior. El músculo tibial posterior se origina en la membrana interocea y en las superficies posteriores adyacentes de la tibia y el peroné. Está dispuesto entre el músculo flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo con los que se solapa. Cerca del tobillo, el tendón del tibial posterior es cruzado a nivel superficial por el tendón del músculo flexor largo de los dedos y se dispone medial a él en el surco de la superficie posterior del maleólo medial. El tendón se curva hacia adelante bajo el maleólo medial y entra en la cara medial del pie. Rodea el margen medial del pie para insertarse en las superficies plantares de los huesos mediales del tarso, sobre todo en la tuberosidad del navicular y en la región adyacente del cuneiforme medial. El tibial posterior invierte y flexiona el pie en sentido plantar y soporta el arco medial del pie durante la marcha. Está enervado por el nervio tibial. Exploración neurológica de las piernas. Algunos de los trastornos más frecuentes que afectan a las piernas son las neuropatías periféricas, sobre todo las asociadas con la diabetes mellitus. Las lesiones radiculares lumbares, asociadas con trastornos de los discos intervertebrales, la parálisis del nervio peroneo y la parecia espástica. Primero, identificar la atrofia muscular. La pérdida de masa muscular puede indicar una pérdida o reducción de la inervación. Segundo, comprobar la fuerza de cadero por muscular. La flexión de la cadera. Evaluamos L1, L2 con el músculo ilioso aptos. Elevación de la pierna estirada. La flexión de la rodilla. Evaluamos L5, S2 con los isquiotibiales. El paciente trata de elevar la rodilla mientras el explorador aplica una fuerza en la pierna para mantener la rodilla en extensión. La extensión de la rodilla. Evaluamos L3, L4 con el cuadriceps femoral. El paciente intenta mantener la pierna recta mientras el explorador aplica una fuerza en ella para flexionar la articulación de la rodilla. La flexión plantar del tobillo. Evaluamos S1, S2. El paciente empuja el pie hacia abajo mientras el explorador aplica una fuerza en la superficie plantar del pie para provocar una flexión dorsal de la articulación del tobillo. La flexión dorsal del tobillo. L4, L5. El paciente tira el pie hacia arriba mientras el explorador aplica una fuerza en la cara dorsal para provocar una flexión plantar en la articulación del tobillo. Tercero. Explorar los reflejos de la rodilla y del tobillo. Un pequeño golpe con un martillo de reflejos sobre el tendón rotuliano. Explorar los reflejos de los niveles vertebrales L3, L4 y dicha acción sobre el calcáneo. Explorar los reflejos a nivel vertebral S1, S2. 4. Evaluar la deferencia sensitiva general de los niveles medulares lumbar y sacro superior. Se explora la sensibilidad táctil fina, la punción y la vibración de los dermatomas de la extremidad inferior. Arteria poplitea. La arteria poplitea proporciona el principal aporte sanguíneo de la pierna y el pie y entra en el compartimiento posterior de la pierna desde la fosa poplitea por detrás de la rodilla. Esta arteria pasa al interior del compartimiento posterior de la pierna entre los músculos gastrocnemio y popliteo. En su camino, en sentido inferior pasa por debajo del arco tendinoso formado entre las cabezas tibial y peronera del músculo sóleo y entre la región profunda del compartimiento posterior de la pierna, donde se divide inmediatamente en una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. Dos grandes arterias urales, una a cada lado, se ramifican de la arteria poplitea para irrigar los músculos gastrocnemio, sóleo y plantar. Además, la arteria poplitea da lugar a ramas que contribuyen a una red vascular loculateral alrededor de la articulación de la rodilla. Arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior pasa hacia adelante a través de la abertura existente en la parte superior de la membrana interocea y entra en el compartimiento anterior al que irriga. Continúa hacia abajo sobre la cara dorsal del pie. Arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior irriga los compartimentos posterior y lateral de la pierna y continúa hacia la planta del pie. La arteria tibial posterior desciende a través de la región profunda del compartimiento posterior de la pierna sobre la cara superficial de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. Pasa a través del túnel del tarso por detrás del maleolo medial y se dirige hacia la planta del pie. En la pierna, la arteria tibial posterior irriga los músculos y huesos adyacentes y tiene dos ramas principales, la arteria circunfleja peronea y la arteria peronea. La arteria circunfleja peronea pasa a nivel lateral a través del músculo sólido y alrededor del cuello del peronea hasta conectar con la red anastomótica de vasos que rodea la rodilla. La arteria peronea transcurre paralela al trayecto de la arteria tibial, pero desciende a lo largo de la cara lateral del compartimento posterior adyacente a la cresta medial situada sobre la superficie posterior del peronea, que separa las inserciones de los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo gordo. La arteria peronea irriga los músculos y huesos adyacentes en el compartimento posterior de la pierna y también tiene ramas que pasan en sentido lateral a través del tabique intermuscular para irrigar los músculos peroneos del compartimento lateral de la pierna. Una rama perforante que se origina en la arteria peronea en la porción distal de la pierna pasa a nivel anterior a través de la abertura inferior existente en la membrana interocea para anastomotarse con una rama de la arteria tibial anterior. La arteria peronea pasa por detrás de la inserción que hay entre los extremos distales de la tibia y el peroné y termina en una red de vasos situados sobre la superficie lateral del calcáneo. Venas. Las venas profundas del compartimento posterior suelen seguir a las arterias. Nervios. Nervio tibial. El nervio asociado con el compartimento posterior de la pierna es el nervio tibial, un ramo principal del nervio siático que desciende al compartimiento posterior desde la fosa poplitea. El nervio tibial pasa debajo del arco tendinoso formado entre las cabezas tibial y peronea del músculo sólido y después sigue en vertical a través de la región profunda del compartimento posterior de la pierna sobre la superficie del músculo tibial posterior con los vasos tibiales posteriores. El nervio tibial abandona el compartimiento posterior de la pierna en el tobillo atravesando el túnel del tarso por detrás del maléolo medial. Entra en el pie para enervar la mayor parte de los músculos intrínsecos y de la piel. En la pierna el nervio tibial da lugar a ramos que inervan todos los músculos del compartimento posterior de la pierna. Dos ramos cutáneos, el nervio sural y el nervio calcáneo medial. Los ramos del nervio tibial que inervan el grupo superficial de músculos del compartimento posterior y el músculo popliteo del grupo profundo se originan a un nivel alto en la pierna entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio en la región distal de la fosa poplitea. Estos ramos inervan los músculos gastrocnemio, plantar y sóleo y pasan en mayor profundidad al interior del músculo popliteo. Los ramos a los músculos profundos del compartimento posterior se originan en el nervio tibial situado en profundidad respecto al músculo sóleo en la mitad superior de la pierna e inervan los músculos tibial posterior flexor largo del dedo gordo y flexor largo de los dedos. Nervio sural. El nervio sural se origina a un nivel alto en la pierna entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio. Desciende superficial al vientre del músculo gastrocnemio y penetra en la fascia profunda en la mitad de la pierna, donde se une a un ramo comunicante sural procedente del nervio peroneo común. Desciende por la pierna alrededor del mareo lateral y al pie. El nervio sural inerva la piel existente sobre la superficie posterolateral e inferior de la pierna así como la zona lateral del pie y el quinto dedo. Nervio calcáneo medial. El nervio calcáneo medial suele ser múltiple. Se origina en el nervio tibial a un nivel bajo en la pierna cerca del tobillo y desciende hacia la cara medial del talón. Este nervio inerva la piel de la superficie medial y la planta del talón. Compartimiento lateral de la pierna. Músculos. Hay dos músculos en el compartimiento lateral de la pierna, el peroneo largo y el corto. Ambos evierten el pie, es decir, giran la planta en sentido lateral y están inervados por el nervio peroneo superficial, que es un ramo del nervio peroneo común. Peroneo largo. El músculo peroneo largo se origina en el compartimiento lateral de la pierna, pero su tendón cruza por debajo del pie para insertarse en los huesos de la cara medial. Se origina en la superficie lateral superior del peroneo y en la cara anterior de la cabeza peronea y ocasionalmente en la región adyacente del cóndulo tibial lateral. El nervio peroneo común pasa por delante alrededor del cuello del peroneo, entre las inserciones del peroneo largo hasta la cabeza y diáfisis del peroneo. A nivel distal, el peroneo largo desciende por la pierna hasta formar un tendón, que en el siguiente orden. 1. Pasa por detrás del maleo lateral por un surco óseo superficial. 2. Gira hacia adelante para entrar en la cara lateral del pie. 3. Desciende en sentido oblicuo por la cara lateral del pie, donde se curva hacia adelante bajo un tubérculo óseo. Trocla peronea del calcáneo. 4. Entra en un surco profundo en la superficie inferior de uno de los otros huesos del tarso, el cuboides. 5. Gira bajo el pie para cruzar la planta e insertarse en las superficies inferiores de los huesos en la cara medial del pie. Caras laterales de la base del primer metatarsiano y extremo distal del cuneiforme medial. El peroneo largo evierte y flexiona el pie en sentido plantar. Además, los músculos peroneo largo, tibial anterior y tibial posterior, que se insertan en la superficie inferior de los huesos de la cara medial del pie, actúan junto como estribo para soportar los arcos del pie. El peroneo largo soporta sobre todo los arcos lateral y transverso. El peroneo largo está enervado por el nervio peroneo superficial. Peroneo corto. El músculo peroneo corto está en profundidad respecto al músculo peroneo largo en la pierna y se origina en los dos tercios inferiores de la superficie lateral de la diáfisite del peroneo. El tendón del peroneo corto pasa por detrás del malévolo lateral junto al tendón del músculo peroneo largo y después se curva hacia adelante a través de la superficie lateral del calcáneo para insertarse en un tubérculo situado sobre la superficie lateral de la base del quinto metatarsiano, el metatarsiano asociado con el quinto dedo. El peroneo corto ayuda a la deversión del pie y está inervado por el nervio peroneo superficial. Arterias. Ninguna arteria principal pasa en dirección vertical a través del compartimento lateral de la pierna. Está irrigado por ramas, abro paréntesis, sobre todo procedentes de la arteria peronea en el compartimiento posterior de la pierna, cierro paréntesis, que penetran en el compartimento lateral. Venas. Las venas profundas siguen generalmente a las arterias. Nervios. Nervio peroneo superficial. El nervio asociado con el compartimento lateral de la pierna es el nervio peroneo superficial. Este nervio se origina como uno de los dos principales ramos del nervio peroneo común, que entra en el compartimento lateral de la pierna desde la fosa poplitea. El nervio peroneo común se origina del nervio asiático en el compartimento posterior del muslo o en la fosa poplitea, y sigue el borde medial del tendón del bíceps femoral sobre la cabeza lateral del músculo castrocnemio y hacia el peroneo. Allí da origen a dos ramos cutáneos que descienden por la pierna. El nervio comunicante sural, que se une al ramo sural del nervio tibial y contribuye a la inervación de la piel sobre la cara posterolateral inferior de la pierna. El nervio cutáneo sural lateral, que inerva la piel situada sobre la parte superolateral de la pierna. El nervio peroneo común continúa alrededor del cuello del peroneo y entra en el compartimento lateral, pasando entre las inserciones del músculo peroneo largo a la cabeza y a diáfisis del peroneo. El nervio peroneo común continúa alrededor del cuello del peroneo y entra en el compartimento lateral, pasando entre las inserciones del músculo peroneo largo a la cabeza y diáfisis del peroné. Aquí el nervio peroneo común se divide en sus dos ramos terminales, el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo. El nervio peroneo superficial desciende por el compartimento lateral en profundidad respecto al peroneo largo e inerva el peroneo largo y el peroneo corto. Después penetra en la fascia profunda en la porción inferior de la pierna y entra en el pie, donde se divide en los ramos medial y lateral que inervan áreas dorsales del pie y de los dedos excepto el espacio existente entre el primer y el segundo dedos que están inervados por el nervio peroneo profundo y la cara lateral del quinto dedo inervada por el ramo sural del nervio tibial. El nervio peroneo profundo pasa en sentido anteromedial a través del tabique intermuscular hacia el compartimento anterior de la pierna al que inerva. Compartimiento anterior de la pierna. Músculos. Existen cuatro músculos en el compartimento anterior de la pierna. El tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Y en conjunto producen una flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo. Extienden los dedos e invierten el pie. Todos están enervados por el nervio peroneo profundo, que es un ramo del nervio peroneo común. Tibial anterior. El músculo tibial anterior es el más anterior y medial de los músculos del compartimento anterior de la pierna. Se origina principalmente de los dos tercios superiores de la superficie lateral de la diáfisis de la tibia y de la superficie adyacente de la membrana enterósea. También tienen su origen en la fascia profunda. Las fibras musculares del tibial anterior convergen en el tercio inferior de la pierna para formar un tendón, que desciende a la cara medial del pie, donde se inserta en la superficie medial e inferior de uno de los huesos del tarso, el cuneiforme medial, y las partes adyacentes del primer metatarsiano asociadas con el primer dedo. El tibial anterior produce flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo e invierte el pie en las articulaciones intertarsianas. Durante la marcha proporciona soporte dinámico al arco medial del pie. El tibial anterior está enervado por el nervio peroneo profundo. Extensor largo de los dedos. El músculo extensor largo de los dedos es el más posterior y lateral de los músculos del compartimento anterior de la pierna. Se origina principalmente en la mitad superior de la superficie medial del peroneo, lateral y por encima del origen del músculo extensor largo del dedo gordo y se extiende en la dirección ascendente hacia el cóndilo lateral de la tibia. Como el músculo tibial anterior, también se origina en la fascia profunda. El músculo extensor largo de los dedos desciende hasta formar un tendón, que continúa hasta la cara dorsal del pie, donde se divide en cuatro tendones. Estos se insertan mediante expansiones digitales dorsales en las superficies dorsales de las bases de las falanges media y distal de los cuatro dedos laterales. El extensor largo de los dedos extiende los dedos y produce flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo. Está enervado por el nervio peroneo profundo. Tercer peroneo. El músculo tercer peroneo o peroneo anterior se suele considerar parte del extensor largo de los dedos. Se origina en la superficie medial del peroneo inmediatamente por debajo del origen del músculo extensor largo de los dedos y los dos músculos suelen estar conectados. El tendón del tercer peroneo desciende hacia el pie con el tendón del extensor largo de los dedos. En la cara dorsal del pie se desvía en sentido lateral para insertarse en la superficie torsomedial de la base del quinto metatarsiano, el metatarsiano asociado con el quinto dedo. El tercer peroneo ayuda en la flexión dorsal y posiblemente en la deversión del pie. Está enervado por el nervio peroneo profundo. Extensor largo del dedo gordo. El músculo extensor largo del dedo gordo se dispone a continuación del músculo tibial anterior y está solapado por éste. Se origina en la mitad medial de la superficie medial del peroneo y en la membrana interósea adyacente. El tendón del extensor largo del dedo gordo aparece entre los tendones del tibial anterior y el extensor largo del de los dedos en la mitad inferior de la pierna y desciende hacia el pie. Continúa a nivel anterior sobre la cara medial de la superficie dorsal del pie hasta cerca del final del dedo gordo, donde se inserta en la superficie superior de la base de la falange distal. El extensor largo del dedo gordo extiende el primer dedo. Debido a que cruza por delante de la articulación del tobillo, también produce flexión dorsal del pie en esta articulación. Como todos los músculos del compartimento anterior de la pierna, el músculo extensor largo del dedo gordo está inervado por el nervio peroneo profundo. Arterías. Arteria tibial anterior. La arteria asociada con el compartimento anterior de la pierna es la arteria tibial anterior, que se origina de la arteria poplitea en el compartimento posterior de la pierna y pasa hacia adelante al compartimento anterior de la pierna a través de una abertura existente en la membrana interósea. La arteria tibial anterior desciende a través del compartimento anterior sobre la membrana interósea. En la parte distal de la pierna se dispone entre los tendones de los músculos tibial anterior y extensor largo del dedo gordo. Abandona la pierna pasando por delante el extremo distal de la tibia y de la articulación del tobillo y continúa hasta la cara dorsal del pie como la arteria dorsal de este. En la parte proximal de la pierna, la arteria tibial anterior tiene una rama recurrente que conecta con la red anastomótica de vasos existente alrededor de la articulación de la rodilla. A lo largo de su trayecto, la arteria tibial anterior da lugar a numerosas ramas para los músculos adyacentes y está unida a la rama porforante de la arteria peronea, que pase hacia adelante a través de la cara inferior de la membrana interósea desde el compartimento posterior de la pierna. A nivel distal, la arteria tibial anterior da lugar a una arteria maleolar anteromedial y una arteria maleolar anterolateral, que pasan a nivel posterior alrededor de los extremos distales de la tibia y del peroné, respectivamente, y conectan con vasos de las arterias tibial posterior y peronea para formar una red anastomótica alrededor del tobillo. Venas. Las venas profundas siguen a las arterias y tienen nombres similares. Nervios. Nervio peroneo profundo. El nervio asociado con el compartimento anterior de la pierna es el nervio peroneo profundo. Este nervio se origina en el compartimento lateral de la pierna como una de las dos divisiones del nervio peroneo común. El nervio peroneo profundo pasa a nivel anteromedial a través del tabique intermuscular que separa los compartimentos lateral y anterior de la pierna y después pasa en profundidad respecto al extensor largo de los dedos. Alcanza la membrana interósea anterior, donde se encuentra con la arteria tibial anterior con la cual desciende. El nervio peroneo profundo. Inerva a todos los músculos del compartimento anterior. Después continúa por la cara dorsal del pie, donde inerva al extensor corto de los dedos, contribuye a la inervación de los primeros dos músculos interóseos dorsales e inerva la piel existente entre el primer y segundo dedos. Pie caído. El pie caído o pie péndulo es la incapacidad para realizar la flexión dorsal del pie. Los pacientes con pie caído tienen una marcha equina característica. Al andar, la rodilla de la extremidad afectada se eleva hasta una altura normal durante la fase de balanceo para no arrastrar al pie. Al final de la fase de balanceo, el pie golpea el suelo. Además, la pierna sana suele adquirir un patrón de marcha en puntillas típico durante la fase de apoyo. Una causa típica del pie caído es una lesión del nervio peroneo común, pero también una hernia de disco que comprima la reina nerviosa L5, trastornos del nervio asiático y del plexo lumbosacro y patologías medulares y cerebrales. Pie. El pie es la región de la extremidad inferior distal a la articulación del tobillo. Se subdivide en el tobillo, el metatarso y los dedos. Existen cinco dedos que son el dedo gordo, situado en la posición más medial o primer dedo, y cuatro dedos laterales que terminan en el quinto dedo. El pie tiene una superficie superior, que es el dorso del pie, y una superficie inferior, que es la planta. La abducción y aducción de los dedos del pie se definen respecto del eje longitudinal del segundo dedo. Al contrario que en la mano, donde el pulgar se orienta a 90 grados respecto de los otros dedos, el dedo gordo se orienta a la misma posición que los otros dedos. El pie es el punto del cuerpo que contacta con el suelo y proporciona una plataforma estable para la bipedestación. También tira del cuerpo hacia adelante durante la marcha. Huesos. Existen tres grupos de huesos en el pie. Los siete huesos del tarso que forman el armazón esquelético del tobillo. Los metatarsianos, uno al quinto, que son los huesos del metatarso. Y las falanges, que son los huesos de los dedos de los pies. Cada dedo tiene tres falanges excepto el dedo gordo que tiene dos. Huesos del tarso. Los huesos del tarso se disponen en un grupo proximal y otro distal, con un hueso intermedio entre los dos grupos en la cara medial del pie. Grupo proximal. El grupo proximal consta de dos huesos grandes, el astrágalo, que es el nombre latino para tobillo, y el calcáneo, el nombre latino para talón. El astrágalo es el hueso más superior del pie y se sitúa encima del calcáneo, en el que se apoya. Se articula con la tibia y el peroné por encima para formar la articulación del tobillo y también se proyecta hacia adelante para articularse con el hueso intermedio del tarso, es decir, el navicular, en la cara medial del pie. El calcáneo es el hueso más grande del tarso. A nivel posterior forma la estructura ósea del talón y a nivel anterior se proyecta hacia adelante para articularse con uno de los huesos del tarso del grupo distal, es decir, el cuboides, en la cara lateral del pie. El astrágalo, cuando se ve desde sus caras medial o lateral, tiene forma de caracol. Tiene una cabeza redondeada que se proyecta hacia adelante y en sentido medial al final de un cuello ancho corto, que se conecta por detrás con un cuerpo expandido. A nivel anterior, la cabeza del astrágalo tiene forma de bóveda para articularse con una depresión circular correspondiente, situada en la superficie posterior del hueso navicular. A nivel inferior, esta superficie articular abobeada se continúa con tres carillas articulares adicionales separadas por crestas lisas. Las carillas anterior y media se articulan con las superficies adyacentes del hueso calcáneo. Y la otra carilla, medial a las carillas de la articulación con el calcáneo, se articula con un ligamento en resorte, el ligamento calcáneo navicular plantar, que conecta el calcáneo con el navicular por debajo de la cabeza del astrágalo. El cuello del astrágalo está delimitado por un surco profundo, el surco del astrágalo, que pasan en sentido oblicuo hacia adelante a través de la superficie inferior de medial a lateral y se expande en gran medida en la cara lateral. Por detrás del surco del astrágalo hay una carilla articular grande, superficie calcánea posterior, para articularse con el calcáneo. La cara superior del cuerpo del astrágalo está elevada para ajustarse al hueco formado por los extremos distales de la tibia y el peroné, para formar la articulación del tobillo. La superficie superior o troclear de esta región elevada se articula con el extremo inferior de la tibia, la superficie medial se articula con el maleólogo medial de la tibia y la superficie lateral se articula con el maleólogo lateral del peroné. Debido a que el maleólogo lateral es mayor y se proyecta a nivel más inferior que el maleólogo medial a la altura de la articulación del tobillo, la superficie articular lateral correspondiente sobre el astrágalo es mayor y se proyecta a nivel más inferior que la superficie medial. La parte inferior de la superficie lateral del cuerpo del astrágalo, que soporta la parte inferior de la carilla articular para la articulación con el peroné, forma una proyección ósea, la apófisis lateral. La superficie inferior del cuerpo del astrágalo tiene una gran carilla oval cóncava, la carilla articular calcánea posterior, para articularse con el calcáneo. La cara posterior del cuerpo del astrágalo consta de una proyección dirigida en sentido posterior y medial, la apófisis posterior. La apófisis posterior está delimitada en su superficie por un tubérculo lateral y un tubérculo medial, que forman entre sí el surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, a su paso desde la pierna hacia el pie. Calcáneo. El calcáneo se asienta debajo del astrágalo, al que soporta. Es un hueso alargado en forma de caja irregular, con su eje longitudinal orientado generalmente a lo largo de la línea media del pie, pero que se desvía en sentido lateral respecto de la línea media a nivel anterior. El calcáneo se proyecta por detrás de la articulación del tubillo para formar la estructura esquelética del talón. La superficie posterior de la región del talón es circular y se divide en las partes superior, media e inferior. El tendón calcáneo o tendón de aquiles se inserta en la parte media. La parte superior está separada del tendón calcáneo por una bolsa sinovial. La parte inferior se curva hacia adelante. Está cubierta por tejido subcutáneo, es la región del talón que soporta el peso y se continúa con la superficie plantar del hueso en forma de tuberosidad del calcáneo. La tuberosidad del calcáneo se proyecta hacia adelante en la superficie plantar en forma de una apófisis medial grande y una apófisis lateral pequeña, separadas entre sí por una escotadura en forma de V. En el extremo anterior de la superficie plantar hay un tubérculo, el tubérculo calcáneo, para la inserción posterior del ligamento plantar corto de la planta del pie. La superficie medial del talcáneo es cóncava y muestra una característica prominente en su borde superior, el sustentáculo del astrágalo, que es un saliente hueso que se proyecta en sentido medial y soporta la parte más posterior de la cabeza del astrágalo. La cara inferior del sustentáculo del astrágalo tiene un surco marcado que discurre de posterior a anterior, a lo largo del cual discurre el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo hacia la planta del pie. Las caras articulares astragalinas anterior y posterior están en la superficie superior del propio calcáneo. La cara articular astragalina anterior es pequeña y se articula con la carilla anterior correspondiente situada en la cabeza del astrágalo, y la cara articular astragalina posterior es grande y se encuentra bastante cerca del punto medio de la cara superior del calcáneo. Entre la cara articular astragalina posterior que se articula con el cuerpo del astrágalo y las otras dos caras articulares que se articulan con la cabeza del astrágalo hay un surco profundo, el surco calcáneo. El surco calcáneo en la superficie superior del calcáneo y el surco del astrágalo en la superficie inferior del astrágalo forman juntos el seno del tarso, que es un gran espacio existente entre los extremos anteriores del calcáneo y el astrágalo y que es visible cuando el esqueleto del pie se observa desde su cara lateral. Hueso intermedio del tarso. El hueso intermedio del tarso en la cara medial del pie es el navicular, que tiene forma de barco. Este hueso se articula por detrás con el astrágalo y por delante y por la cara lateral con el grupo distal de huesos del tarso. Una característica especial del hueso navicular es que presenta una tuberosidad redondeada prominente para la inserción del tendón del tibial posterior, que se proyecta hacia abajo sobre la cara medial de la superficie plantar del hueso. Grupo distal. De lateral a medial, el grupo distal de huesos del tarso consta de el cuboides, del griego para cubo, que se articula por detrás con el calcáneo y por delante con las bases de los dos metatarsianos laterales. El tendón del músculo peroneo largo se dispone en un surco prominente que existe sobre la superficie plantar anterior, que atraviesa de forma oblicua hacia adelante el hueso del lateral a medial. Tres cuniformes, del latín para cuña. Los huesos cuniformes lateral, intermedio y medial, además de articularse entre sí, se articulan por detrás con el hueso navicular, por delante con las bases de los tres metatarsianos. Metatarsianos. Existen cinco metatarsianos en el pie, numerados de uno a cinco de medial a lateral. El primer metatarsiano, asociado con el dedo gordo, es más corto y grueso. El segundo es el más largo. Cada metatarsiano tiene una cabeza en su extremo distal, una diáfisis alargada en la zona media y una base proximal. La cabeza de cada metatarsiano se articula con la falange proximal de un dedo y la base con uno o más de los huesos del grupo distal del tarso. La superficie plantar de la cabeza del primer metatarsiano también se articula con dos huesos sesamoideos. Las caras laterales de las bases del dos al cinco metatarsianos también se articulan entre sí. La cara lateral de la base del quinto metatarsiano tiene una tuberosidad prominente que se proyecta hacia atrás y es la zona de inserción del tendón del músculo peroneo corto. Falanges. Las falanges son los huesos de los dedos. Cada dedo tiene tres falanges, proximal, media y distal, excepto el dedo gordo que tiene solo dos, proximal y distal. Cada falange consta de una base, una diáfisis y una cabeza distal. La base de cada falange proximal se articula con la cabeza del metatarsiano con el que se relaciona y la cabeza de cada falange distal no se articula y se aplana en una tuberosidad plantar en forma de media luna bajo la almohadilla plantar al final del dedo. En cada dedo, la longitud total de todas las falanges juntas es mucho más corta que la longitud del metatarsiano asociado. Articulaciones. Articulación del tobillo. La articulación del tobillo es de tipo sinovial y engloba al astrágalo del pie y a la tibia y al peroné de la pierna. La articulación del tobillo permite sobre todo una flexión dorsal y plantar del pie de tipo bisagra sobre la pierna. El extremo distal del peroné está firmemente anclado al extremo distal mayor de la tibia por fuertes ligamentos. Juntos, la tibia y el peroné crean un hueco profundo en forma de paréntesis para la parte superior expandida del cuerpo del astrágalo. El techo del hueco está formado por la superficie inferior del extremo distal de la tibia. La cara medial del hueco está formada por el maleolo medial de la tibia y la cara lateral más grande del hueco está formada por el maleolo lateral del peroné. Las superficies articulares están cubiertas de cartel agoyalino. La parte articular del astrágalo tiene forma de medio cilindro corto coronado en su lado plano con su extremo orientado en sentido lateral y otro hacia medial. La superficie superior, curva del medio cilindro y los dos extremos están cubiertos por cartel agoyalino y se ajustan en el hueco en forma de paréntesis formado por los extremos distales de la tibia y el peroné. Cuando se ve desde arriba, la superficie articular del astrágalo es mucho más ancha a nivel anterior que posterior. Debido a ello, el hueso se acopla de forma más ajustada a su hueco cuando el pie está en flexión dorsal y la superficie más ancha del astrágalo se mueve hacia la articulación del tobillo que cuando el pie está en flexión plantar y la parte más estrecha del astrágalo está en la articulación. La articulación es, por tanto, más estable cuando el pie se encuentra en flexión dorsal. La cavidad articular está cerrada por una membrana sinovial que se inserta en los bordes de las superficies articulares y por una membrana fibrosa que cubre la membrana sinovial y también se inserta en los huesos adyacentes. La articulación del tobillo es estabilizada por los ligamentos medial o deltoideo y lateral. Fractura del astrágalo. El astrágalo es un hueso poco corriente porque se osifica a partir de un solo centro de osificación primario que aparece inicialmente en el cuello. La cara posterior del astrágalo parece osificarse al final, normalmente tras la pubertad. En hasta el 50% de las personas hay un pequeño hocículo accesorio, el hueso trígono, por detrás del tubérculo lateral del apófisis posterior. El cartélago articular cubre aproximadamente el 60% de la superficie astragalina y no hay ninguna inserción directa tendinosa ni muscular en el hueso. Uno de los problemas de la fractura del astrágalo es que su irrigación puede afectarse. El principal aporte sanguíneo del hueso entra en el astrágalo a través del conducto del tarso desde una rama de la arteria tibial posterior. Este vaso irriga la mayoría del cuello y del cuerpo del astrágalo. Las ramas de la arteria dorsal del pie entran en la cara superior del cuello del astrágalo e irrigan la porción dorsal de la cabeza y del cuello y las ramas de la arteria peronea irrigan una pequeña parte de la porción lateral del astrágalo. Las fracturas del cuello del astrágalo suelen interrumpir la irrigación del astrágalo, lo que hace al cuerpo y la cara posterior del hueso susceptibles a la osteonecrosis. A su vez, esto puede provocar una artrosis prematura y requiere una cirugía extensa. En cuanto a las fracturas del medio pie, las fracturas del tercio medio del pie son infrecuentes. Suelen aparecer cuando caen pesos elevados sobre el pie o cuando éste ha sido atropellado por un vehículo. Las radiografías simples suelen ser suficientes para demostrar luxaciones y fracturas. Ligamento medial o ligamento altoideo. El ligamento medial o altoideo es grande, fuerte y de forma triangular. Su vértice se inserta por encima al maleolo medial y por debajo su base amplia se inserta a una línea que se extiende desde la tuberosidad del hueso navicular por delante hasta el tubérculo medial del astrágalo por detrás. El ligamento medial se subdivide en cuatro porciones en función de los puntos inferiores de inserción. La porción que se inserta por delante al tubérculo navicular y al borde asociado del ligamento calcáneo navicular plantar o ligamento en resorte que conecta el hueso navicular con el sustentáculo del astrágalo por detrás es la porción tibio navicular del ligamento altoideo. La porción tibio calcánea con una posición más central se inserta en el sustentáculo del astrágalo del calcáneo. La porción tibio astragalina posterior se inserta en la cara medial y en el tubérculo medial del astrágalo. Y la cuarta porción, la porción tibio astragalina anterior, es profunda a las porciones tibio navicular y tibio calcánea del ligamento medial y se inserta en la superficie medial del astrágalo. Ligamento lateral. El ligamento lateral del tubillo está compuesto por tres ligamentos separados. El ligamento astragaloperoneo anterior, el astragaloperoneo posterior y el calcáneo peroneo. El ligamento astragaloperoneo anterior es un ligamento corto y se inserta en el borde anterior del maleolo lateral hasta la región adyacente del astrágalo. El ligamento astragaloperoneo posterior discurre en horizontal en sentido posterior y medial desde la fosa maleolar situada en la cara medial del maleolo lateral hasta la apófisis posterior del astragal. Y el ligamento calcáneo peroneo se inserta por encima en la fosa maleolar situada en la cara posteromedial del maleolo lateral y pasa en sentido posterior inferior para insertarse por debajo a un tubérculo situado en la superficie lateral del calcáneo. Articulaciones intertarsianas. Las numerosas articulaciones sinoviales que existen entre los diferentes huesos del tarso sobre todo invierten, evierten, supinen y pronan el pie. La inversión y eversión se realizan girando toda la planta del pie en sentido medial o lateral respectivamente. Y la pronación es la rotación de la parte delantera del pie en sentido lateral respecto de la parte posterior del pie y la supinación es el movimiento inverso. La pronación y la supinación permiten al pie mantener un contacto normal con el suelo en diferentes posiciones de apoyo o cuando se está en bipedestación sobre una superficie irregular. Las principales articulaciones en las que se producen movimientos son la subastragalina, la astragalocalcáneo navicular y la calcáneo cuboidea. Las articulaciones astragalocalcáneo navicular y calcáneo cuboidea forman juntas lo que se suele denominar articulación transversa del tarso. Las articulaciones intertarsianas entre los cuneiformes y entre estos y el navicular permiten solo un movimiento limitado. La articulación entre el cuboides y el navicular suele ser fibrosa. Fracturas del tobillo Conocer la anatomía del tobillo es esencial para comprender la amplia variedad de fracturas que pueden producirse en la articulación del tobillo y alrededor de ella. Esta articulación y las estructuras relacionadas pueden considerarse como un anillo osteofibroso orientado en el plano coronal. La parte superior del anillo está formada por la articulación existente entre los extremos distales del peroné y la tibia y por la propia articulación del tobillo. Las caras laterales del anillo están formadas por los ligamentos que conectan el maiólo medial y el maiólo lateral con los huesos del tarso adyacentes. La parte inferior del anillo no forma parte de la articulación del tobillo, sino que consta de la articulación subastragalina y sus ligamentos asociados. La visualización de la articulación del tobillo y las estructuras circundantes como un anillo osteofibroso permite al médico predecir el tipo de daño que es probable que produzca un tipo particular de lesión. Por ejemplo, una lesión por inversión puede fracturar el maiólo medial y romper los ligamentos que anclan el maiólo lateral a los huesos del tarso. El anillo puede romperse no solo por la lesión de los huesos, que produce fracturas, sino también por la lesión de los ligamentos. Al contrario que las fracturas óseas, es improbable que una lesión ligamentosa se aprecie en una radiografía simple. Cuando se observa una fractura en una radiografía simple, el médico debe siempre ser consciente de que puede haber también una rotura ligamentosa significativa. Reglas del tobillo de Ottawa. Las reglas del tobillo de Ottawa se diseñaron para ayudar a los médicos a decidir qué pacientes con lesiones agudas del tobillo requieren un estudio radiográfico para intentar evitar estudios innecesarios. Estas reglas, denominadas así por el hospital en que se elaboraron, son sumamente sensibles y desde su implantación han reducido la realización de radiografías del tobillo innecesarias. Se necesita una serie radiológica del tobillo si hay dolor en la zona y cualquiera de los siguientes. Dolor óseo a la palpación en los 6 centímetros distales de la cara posterior de la tibia o en la punta del maileo lo medial. Dolor óseo a la palpación en los 6 centímetros distales de la cara posterior del peroné o en la punta del maileo lo lateral. Incapacidad para soportar peso durante 4 pasos inmediatamente después de la lesión y en el servicio de urgencias. Se necesita una serie radiológica en caso de dolor en el medio pie y cualquiera de los siguientes. Dolor óseo a la palpación en la base del quinto metatarsiano. Dolor óseo a la palpación del hueso navicular. E incapacidad para soportar peso durante 4 pasos inmediatamente después de la lesión y en el servicio de urgencias. Articulación subastragalina. La articulación subastragalina se produce entre la gran carilla alcalcánea posterior situada en la superficie inferior del astragalo y la carilla astragalina posterior correspondiente ubicada en la superficie superior del calcáneo. La cavidad articular está cubierta de membrana sinovial que se cubre a su vez de una membrana fibrosa. La articulación subastragalina permite el deslizamiento y la rotación que participan en la inversión y eversión del pie. Los ligamentos astragalocalcáneos lateral, medial, posterior e interóseo estabilizan la articulación. El ligamento astragalino-calcáneo interóseo está dispuesto en el seno del tarso. Articulación astragalocalcáneo navicular. La articulación astragalocalcáneo navicular es una compleja articulación en la cual la cabeza del astragalo se articula con el calcáneo y el ligamento calcáneo navicular frontal por debajo y con el navicular por delante. La articulación astragalocalcáneo navicular permite movimientos de deslizamiento y rotación que junto con movimientos similares de la articulación subastragalina participan en la inversión y eversión del pie así como en la pronación y supinación. Las partes de la articulación astragalocalcáneo navicular entre el astragalo y el calcáneo son las carrillas calcáneas anterior y medial de la superficie inferior de la cabeza astragalina y las carrillas astragalinas anterior y media correspondientes situadas en la superficie superior y en el sustentáculo del astragalo respectivamente del calcáneo. La parte de la articulación existente entre el astragalo y el ligamento calcáneo navicular plantar se encuentra entre el ligamento y la carrilla medial situada sobre la superficie inferior de la cabeza del astragalo. La articulación entre el navicular y el astragalo es la parte más grande de la articulación astragalocalcáneo navicular y está entre el extremo ovoide anterior de la cabeza del astragalo y la superficie cóncava posterior correspondiente del navicular. Ligamentos. La cápsula de la articulación astragalocalcáneo navicular que es de tipo sinubial está reforzada a nivel posterior por el ligamento astragalocalcáneo interocio, a nivel superior por el ligamento astragalonavicular que pasa entre el cuello del astragalo y la zona adyacente del navicular y a nivel inferior por el ligamento calcáneo navicular plantar. La parte lateral de la articulación astragalocalcáneo navicular está reforzada por la parte calcáneo navicular del ligamento bifurcado que es un ligamento en forma de Y situado por encima de la articulación. La base del ligamento bifurcado se inserta en la cara anterior de la superficie superior del calcáneo y sus brazos se insertan en la superficie dorsomedial del cuboides, es decir, ligamento calcáneo cuboideo y la parte dorsolateral de las inserciones naviculares, es decir, ligamento calcáneo navicular. El ligamento calcáneo navicular plantar es un ligamento grueso y ancho que se extiende entre el sustentáculo del astragalo por detrás y el hueso navicular por delante. Soporta la cabeza del astragalo, forma parte de la articulación astragalocalcáneo navicular y resiste la depresión del arco medial del pie. Articulación calcáneo cuboidea La articulación calcáneo cuboidea es una articulación sinovial entre la carilla situada sobre la superficie anterior del calcáneo y la carilla correspondiente, situada sobre la superficie posterior del cuboides. Esta articulación permite el movimiento de desplazamiento y rotación que participan en la inversión y eversión del pie y también contribuyen a la pronación y supinación del antepie y del retropie. Ligamentos. La articulación calcáneo cuboidea está reforzada por el ligamento bifurcado y por los ligamentos plantar largo y calcáneo cuboideo plantar. El ligamento calcáneo cuboideo plantar es corto, ancho y muy fuerte y conecta el tubérculo calcáneo anterior con la superficie inferior del cuboides. No solo soporta la articulación calcáneo cuboidea sino que también ayuda al ligamento plantar largo a resistir la depresión del arco lateral del pie. El ligamento plantar largo es el ligamento más largo de la planta del pie y está por debajo del ligamento calcáneo cuboideo plantar. A nivel posterior se inserta en la superficie inferior del calcáneo, entre la tuberosidad y el tubérculo calcáneo. A nivel anterior se inserta en una cresta ancha en un tubérculo situado sobre la superficie inferior del hueso cuboides, por detrás del surco para el tendón peroneo largo. Las fibras más superficiales del ligamento plantar largo se extienden a las bases de los metatarsianos. El ligamento plantar largo soporta la articulación calcáneo cuboidea y es el ligamento más fuerte que resiste la depresión del arco lateral del pie. Articulaciones tarso-metatarsianas. Las articulaciones tarso-metatarsianas entre los huesos metatarsianos y los huesos del tarso adyacentes son articulaciones planas y permiten movimientos limitados de deslizamiento. La amplitud de movimientos de la articulación tarso-metatarsiana entre el metatarsiano, el dedo gordo y el cuneiforme medial es mayor que la de las otras articulaciones tarso-metatarsianas y permite la flexión, la extensión y la rotación. Las articulaciones tarso-metatarsianas con la articulación tarsal transversa participan en la pronación y supinación del pie. Articulaciones metatarso-falángicas. Las articulaciones metatarso-falángicas son articulaciones sinoviales elipsoidales entre las cabezas esféricas de las metatarsianos y las bases correspondientes de las falanges proximales de los dedos. Las articulaciones metatarso-falángicas permiten la extensión y la flexión y una abducción, aducción, rotación y circunducción limitadas. Las cápsulas articulares están reforzadas por los ligamentos colaterales medial y lateral y por los ligamentos plantares, que tienen surcos en sus superficies plantares para los tendones largos de los dedos. Ligamentos metatarsianos transversos profundos. Cuatro ligamentos metatarsianos transversos profundos unen las cabezas de los metatarsianos entre sí y permiten que estos actúen como una sola estructura unificada. Los ligamentos se mezclan con los ligamentos plantares de las articulaciones metatarso-falángicas adyacentes. El metatarsiano del dedo gordo se orienta en el mismo plano que los metatarsianos de los otros dedos y está unido al metatarsiano del segundo dedo por un ligamento metatarsiano transverso profundo. Además, la articulación entre el metatarsiano del dedo gordo y el cuneiforme medial tiene una amplitud de movimiento ilimitada, por lo que el primer dedo tiene una función independiente muy restringida. Al contrario, que el pulgar de la mano, cuyo metacarpiano está orientado a 90 grados respecto a los metacarpianos de los otros dedos, no hay un ligamento metacarpiano transverso profundo entre los metacarpianos del pulgar y el dedo índice, y la articulación entre el metacarpiano y el hueso del capo permite una gran amplitud de movimiento. Alus valgus o juanete. El alus valgus aparece en la cara medial de la primera articulación metatarso-falángica. Esta es un área extremadamente relevante del pie, porque por ella cruzan tendones y ligamentos que transmiten y distribuyen el peso del cuerpo durante el movimiento. Se ha propuesto que una sobrecarga anómala en esta región de la articulación puede producir el alus valgus. El alus valgus se manifiesta por una protuberancia ósea significativa que puede incluir partes blandas alrededor de la cara medial de la primera articulación metatarso-falángica. A medida que progresa, el primer dedo parece moverse hacia el quinto agrupando los dedos. Esta deformidad tiende a producirse en personas que calzan zapatos de tacón alto y puntiagudos, pero también son factores de riesgo de la osteoporosis y la predisposición hereditaria. Los pacientes suelen presentar dolor, tumefacción e inflamación. El alus valgus tiende a aumentar de tamaño y puede dificultar encontrar un calzado adecuado. El tratamiento inicial es la colocación de almohadillas al calzado, el cambio del tipo de calzado y la toma de antiinflamatorios. Algunos pacientes necesitan cirugía para corregir la deformidad y realinear el dedo. Articulaciones interfalángicas. Las articulaciones interfalángicas son articulaciones de tipo de nartrosis que permiten sobre todo la flexión y la extensión. Están reforzadas por los ligamentos colaterales medial y lateral y por los ligamentos plantares. Túnel del tarso, retináculos y disposición de las principales estructuras del tobillo. El túnel del tarso está formado en el lado posteromedial del tobillo por una depresión constituida por el maleolo medial de la tibia, las superficies medial y posterior del astrágalo, la superficie medial del calcáneo y la superficie inferior del sustentáculo estragalino del calcáneo y un retináculo flexor situado por encima. Retináculo flexor. El retináculo flexor es una capa en forma de cinta de tejido conjuntivo que se extiende a través de la depresión ósea formada por el maleolo medial, las superficies medial y posterior del astrágalo, la superficie medial del calcáneo y la superficie inferior del sustentáculo del astrágalo. Se inserta por encima del maleolo medial y por debajo y detrás al borde inferomedial del calcáneo. El retináculo se continúa por encima con la fascia profunda de la pierna y por debajo con la fascia profunda, aponeurosis plantar del pie. Los tabiques del retináculo flexor convierten los surcos situados sobre los huesos en conductos tubulares de tejido conjuntivo para los tendones de los músculos flexores a su paso hacia la planta del pie desde el compartimiento posterior de la pierna. El movimiento libre de los tendones en los conductos se facilita por vainas sinoviales que rodean los tendones. Dos compartimientos en la superficie posterior del maleolo medial son para los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. El tendón del tibial posterior es medial al tendón del flexor largo de los dedos. Inmediatamente lateral a los tendones del tibial posterior y del flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior con sus venas asociadas y el nervio tibial atraviesan el túnel del tarso hacia la planta del pie. El pulso de la arteria tibial posterior puede palparse a través del retináculo flexor a medio camino entre el maleolo medial y el calcáneo. Lateral al nervio tibial se encuentra el compartimiento situado sobre la superficie posterior del astrágalo y por debajo del sustentáculo del astrágalo para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Retináculos extensores. Dos retináculos extensores sujetan al tobillo los tendones de los músculos extensores y evitan que se arqueen durante la extensión del pie de los dedos. El retináculo extensor superior es un engrosamiento de la fascia profunda en la porción distal de la pierna justo por encima de la articulación del tobillo y se inserta en los bordes anteriores del peroné y de la tibia. El retináculo inferior tiene forma de Y, se inserta por su base a la cara lateral de la superficie superior del calcáneo y cruza en sentido medial sobre el pie para insertarse por uno de los brazos en el malévolo medial, mientras que el otro rodea en sentido medial el pie y se inserta en la cara medial de la aponeurosis plantar. Los tendones del extensor largo de los dedos y del tercer peroneo atravesan un compartimiento situado en la cara lateral de la porción proximal del pie. Medial a estos tendones la arteria dorsal del pie, que es rama terminal de la arteria tibial anterior, el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y finalmente el tendón del músculo tibial anterior pasan por debajo de los retináculos extensores. Retináculos peroneos Los retináculos peroneos se unen a los tendones de los músculos peroneo largo y peroneo corto en la cara lateral del pie. Un retináculo peroneo superior se extiende entre el malévolo lateral y el calcáneo. Un retináculo peroneo inferior se inserta en la superficie lateral del calcáneo alrededor de la troclea peronea y se une por encima con la fibra del retináculo extensor inferior. En la troclea peronea, un tabique separa el compartimiento del tendón del músculo peroneo corto situado por encima respecto de aquel para el peroneo largo, que se ubica por debajo. Arcos del pie. Los huesos del pie no se disponen en un plano horizontal, sino que forman unos arcos longitudinal y transversos respecto al suelo. Esto favorece la absorción y distribución hacia abajo de las fuerzas del cuerpo en bipedestación y al moverse sobre diferentes superficies. Arco longitudinal. El arco longitudinal del pie está formado entre el extremo posterior del calcáneo y las cabezas de los metatarsianos. Es más alto en su cara medial, donde forma la parte medial del arco longitudinal, y más bajo en su cara lateral, donde constituye la parte lateral. Arco transverso. El arco transverso del pie es más alto en el plano coronal que atravesa la cabeza del astrágalo y desaparece cerca de las cabezas de los metatarsianos, donde estos huesos se mantienen juntos por medio de los ligamentos metatarsianos transversos profundos. Aponeurosis plantar. La aponeurosis plantar es un engrosamiento de la fascia profunda en la planta del pie. Está anclada firmemente a la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y se extiende hacia adelante en forma de banda gruesa de fibras de tejido conjuntivo dispuestas en sentido longitudinal. Las fibras divergen a su paso hacia adelante y forman bandas digitales que entran en los dedos y conectan con los huesos, los ligamentos y la dermis cutánea. Vista a las articulaciones metatarsofalángicas, las bandas digitales de la aponeurosis plantar se interconectan mediante fibras transversas que forman los ligamentos metatarsianos transversos superficiales. La aponeurosis plantar sostiene el arco longitudinal del pie y protege a las estructuras más profundas de la planta. Vaina fibrosa de los dedos. Los tendones de los músculos flexor largo de los dedos, flexor corto de los dedos y flexor largo del dedo gordo entran en vainas o túneles fibrosos digitales en la cara plantar de los dedos. Estas vainas fibrosas comienzan anteriores a las articulaciones metatarsofalángicas y se extienden a las falanges distales. Están formadas por arcos fibrosos y ligamentos cruzados, en forma de cruz, insertados a nivel posterior en los bordes de los falanges y en los ligamentos plantares asociados con las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Estos túneles fibrosos sujetan los tendones al plano óseo y evitan que el tendón se arquee cuando los dedos se flexionan. Dentro de cada túnel, los tendones están rodeados por una vaina sinovial. Capuchones a extensores. Los tendones del extensor largo de los dedos, el extensor corto de los dedos y el extensor largo del dedo gordo pasan a la cara dorsal de los dedos y se expanden sobre las falanges proximales para formar expansiones digitales dorsales complejas, es decir, capuchones a extensores. Cada capuchón extensor tiene forma triangular con su vértice unido a la falange distal, la región central a la falange media, segundo a quinto dedos o proximal, dedo gordo y cada extremo de la base rodea los lados de la articulación metatarsofalángica. Los extremos de los capuchones se insertan sobre todo en los ligamentos metatarsianos transversos profundos. Muchos de los músculos intrínsecos del pie se insertan en el borde libre del capuchón a cada lado. La inserción de estos músculos a los capuchones extensores permite distribuir las fuerzas de estos músculos sobre los dedos para provocar la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas, al mismo tiempo extender las articulaciones interfalángicas. No se conoce con certeza la función de estos movimientos en el pie, pero es posible que eviten una extensión excesiva de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas cuando el talón se eleva del suelo y el dedo gordo se agarra a éste durante la marcha. Músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos del pie se originan e insertan en éste. El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo en la cara dorsal del pie y todos los demás músculos intrínsecos interocios dorsal y plantar, flexor corto del quinto dedo, flexor corto del dedo gordo, flexor corto de los dedos, cuadrado plantar, abductor del quinto dedo, abductor del dedo gordo y lumbricales están en la cara plantar del pie, donde se organizan en cuatro capas. Los músculos intrínsecos sobre todo modifican las acciones de los tendones largos y generan movimientos finos de los dedos. Todos los músculos intrínsecos del pie están enervados por los ramos plantares medial y lateral del nervio tibial, excepto el extensor corto de los dedos que está enervado por el nervio peroneo profundo. Los primeros dos interocios dorsales también pueden recibir parte de la inervación del nervio peroneo profundo. En la cara dorsal, extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo. El extensor corto de los dedos se inserta en una área rugosa situada en la superficie superolateral del calcáneo, lateral al seno del tarso. El vientre muscular plano pasa en sentido anteromedial sobre el pie, en profundidad respecto a los tendones del extensor largo de los dedos y forma tres tendones que entran en los dedos 2, 3 y 4. Los tendones se unen a las caras laterales de los tendones del extensor largo de los dedos. El extensor corto de los dedos se extiende hacia los tres dedos mediales a través de inserciones con los tendones del extensor largo y de los capuchones extensores. Está inervado por el nervio peroneo profundo. El extensor corto del dedo gordo se origina junto al extensor corto de los dedos. Su tendón se inserta en la base de la falange proximal del dedo gordo. El extensor corto del dedo gordo se origina junto al extensor corto de los dedos. Su tendón se inserta en la base de la falange proximal del dedo gordo. El músculo extiende la articulación metatarsofalángica del dedo gordo y está inervado por el nervio peroneo profundo. En la planta. Los músculos de la planta del pie están organizados en cuatro capas, de superficie a la profunda o de plantara dorsal. Estas capas son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Primera capa. Hay tres componentes en la primera capa de músculos que es la más superficial de las cuatro y es inmediatamente profunda a la poneurosis plantar. De medial a lateral estos músculos son el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. Abductor del dedo gordo. El músculo abductor del dedo gordo forma el borde medial del pie y contribuye a producir la protuberancia de partes blandas que se observa en la cara medial de la planta. Se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en los bordes adyacientes del retenáculo flexor y de la poneurosis plantar. Forma un tendón que se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo gordo y sobre el hueso sesamoideomedial asociado al tendón del músculo flexor corto del dedo gordo. El abductor del dedo gordo abduce y flexiona el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica y está enervado por el ramo plantar medial del nervio tibial. Flector corto de los dedos. El músculo flexor corto de los dedos se dispone inmediatamente por encima de la poneurosis plantar y por debajo de los tendones del flexor largo de los dedos en la planta del pie. El vientre muscular fusiforme plano se origina como un tendón en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en la poneurosis plantar adyacente. Las fibras musculares del flexor corto de los dedos convergen a nivel anterior para formar cuatro tendones que entran de forma individual en los cuatro dedos laterales. Cerca de la base de la falange proximal del dedo, cada tendón se divide para pasar a nivel dorsal alrededor de cada lado del tendón del flexor largo de los dedos y unirse a los bordes de la franja medial. El flexor corto de los dedos flexiona los cuatro dedos laterales a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales y está enervado por el ramo plantar medial del nervio tibial. Abductor del quinto dedo. El músculo abductor del quinto dedo está en la cara lateral del pie y contribuye a formar la gran eminencia plantar lateral que hay en la planta. Tiene una base de origen amplia, sobre todo de la apófisis lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo y de una banda fibrosa de tejido conjuntivo que conecta el calcáneo con la base del quinto metatarsiano. El abductor del quinto dedo forma un tendón que escurre por un surco poco excavado sobre la superficie plantar de la base del quinto metatarsiano y continúa hacia adelante para insertarse en la cara lateral de la base de la falangia proximal del quinto dedo. El abductor del quinto dedo abduce dicho dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica y está enervado por el ramo plantar lateral del nervio tibial. Segunda capa. La segunda capa muscular de la planta del pie se asocia con los tendones del músculo flexor largo de los dedos que pasan a través de esta capa y consta de los músculos cuadrado plantar y de cuatro músculos lumbricales. Cuadrado plantar. El cuadrado plantar es un músculo cuadrangular plano con dos cabezas de origen. Una de las cabezas origina en la superficie medial del calcáneo por debajo del sustentáculo del astrágalo. La otra se origina en la superficie inferior del calcáneo anterior a la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo y a la inserción del ligamento plantar largo. El músculo cuadrado plantar se inserta en la cara lateral del tendón del flexor largo de los dedos en la mitad proximal de la planta del pie, cerca de donde se divide el tendón. El cuadrado plantar ayuda al tendón del flexor largo de los dedos a flexionarlos y también puede ajustar la línea de tracción de este tendón al entrar en la planta del pie desde la cara medial. El músculo se ha enervado por el nervio plantar lateral. Lumbricales. Los lumbricales son cuatro músculos vermiformes que se originan en los tendones del flexor largo de los dedos y pasan a nivel dorsal para insertarse en los bordes libres mediales de los capuchones extensores de los cuatro dedos laterales. El primer lumbrical se origina en la cara medial del tendón del flexor largo de los dedos asociado con el segundo dedo. Los tres músculos restantes son bipeniformes y se originan en los lados de los tendones adyacentes. Los músculos lumbricales actúan a través de los capuchones extensores para resistir la extensión excesiva de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas cuando el talón deja al suelo al caminar. El primer lumbrical está enervado por el nervio plantar medial, mientras que los otros tres están enervados por el nervio plantar lateral. Tercera capa. Hay tres músculos en la tercera capa de la planta del pie. Dos, flexor corto del dedo gordo y adductor de dicho dedo. Se asocian con el dedo gordo. El tercero, flexor corto del quinto dedo, se asocia con el quinto dedo. Flexor corto del dedo gordo. El músculo flexor corto del dedo gordo tiene dos cabezas tendinosas de origen. La cabeza lateral se origina en las superficies plantares del cuboides, por detrás del surco para el peroneo largo y en la superficie adyacente del cuneiforme lateral. La cabeza medial tiene su origen en el tendón del músculo tibial posterior a su paso por la planta del pie. Las cabezas lateral y medial se unen y dan lugar a un vientre muscular, que se separa a su vez en las partes medial y lateral, adyacentes a la superficie plantar del primer metatarsiano. Cada parte del músculo da origen a un tendón que se inserta en el lado lateral o medial de la base de la falange proximal del dedo gordo. Hay un hueso sesamoideo en cada tendón del flexor corto del dedo gordo al nivel en que cruza la superficie plantar de la cabeza del primer metatarsiano. El tendón del flexor largo del dedo gordo pasa entre los huesos sesamoideos. El flexor corto del dedo gordo flexiona la articulación metatarsofalángica del dedo gordo y está enervado por el nervio plantar medial. Aductor del dedo gordo. El músculo aductor del dedo gordo se origina en dos cabezas musculares, transversa y oblicua, que se unen cerca de sus extremos para insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del dedo gordo. La cabeza transversa se origina en los ligamentos plantares asociados con las articulaciones metatarsofalángicas de los tres dedos laterales y en los ligamentos metatarsianos transversos profundos asociados. El músculo atraviesa la planta del pie en sentido transversal de lateral a medial y se une a la cabeza oblicua cerca de la base del dedo gordo. La cabeza oblicua es mayor que en la transversa y se origina en las superficies plantares de las bases del segundo a cuarto metatarsianos, así como en las vainas que cubren el músculo peroneo largo. Esta cabeza pasa en sentido enterolateral a través de la planta del pie y se une a la cabeza transversa. El tendón de inserción del aductor del dedo gordo se inserta en el hueso sesamoideolateral asociado con el tendón del músculo flexor corto del dedo gordo, además de insertarse en la falange proximal. El aductor del dedo gordo aduce el primer dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica y está enervado por el nervio plantar lateral. Flexor corto del quinto dedo. El músculo flexor corto del quinto dedo se origina en la superficie plantar de la base del quinto metatarsiano y en la vaina adyacente del tendón del peroneo largo. Se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. El flexor corto del quinto dedo flexiona dicho dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica y está enervado por el nervio plantar lateral. Cuarta capa. Hay dos grupos musculares en la capa muscular más profunda de la planta del pie, los interóceos plantares y los interóceos dorsales. Interóceos dorsales. Los cuatro interóceos dorsales son los músculos más superiores de la planta del pie y abducen los dedos segundo a cuarto respecto al eje longitudinal que atravesa el segundo dedo. Los cuatro músculos son bipendiformes y se originan en las caras de los metatarsianos adyacentes. Los tendones de los interóceos dorsales se insertan en el borde libre de los capuchones extensores y en la base de los falanges proximales de los dedos. El segundo dedo puede abducirse hacia cualquier lado de su eje longitudinal, de manera que tiene asociados dos interóceos dorsales, uno a cada lado. El tercer y cuarto dedos tienen un músculo interóceo dorsal solo en sus caras laterales. El dedo gordo y el quinto tienen sus propios abductores, abductor del dedo gordo y abductor del quinto dedo, en la primera capa de músculo de la planta del pie. Además de la abducción, los interóceos dorsales actúan a través de capuchones extensores resistiendo la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas. Los interóceos dorsales están enervados por el nervio plantar lateral. El primer y segundo interóceos dorsales también reciben ramos en sus superficies superiores del nervio peroneo profundo. Interóceos plantares. Los tres interóceos plantares aducen el tercero, cuarto y quinto dedos hacia el eje longitudinal que pasa por el segundo dedo. Cada músculo interóceo plantar se origina en la cara medial de su metatarsiano asociado y se inserta en el borde medial libre del capuchón extensor y en la base de la falange proximal. El dedo gordo tiene su propio aductor, aductor del dedo gordo, en la tercera capa de músculo de la planta del pie, y al segundo dedo se aduce de nuevo a su eje longitudinal mediante uno de sus interóceos dorsales. Además de la aducción, los interóceos plantares actúan a través de capuchones extensores resistiendo la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas y la flexión de las articulaciones interfalángicas. Todos están enervados por el nervio plantar lateral. Arterias. La irrigación del pie proviene de ramas de las arterias tibial posterior y pedia dorsal o también llamada arteria dorsal del pie. La arteria tibial posterior entra en la planta y se bifurca en las arterias plantares lateral y medial. La arteria plantar lateral se une al extremo terminal de la arteria dorsal del pie o la arteria plantar profunda para formar el arco plantar profundo. Las ramas de este arco irrigan los dedos. La arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior. Pasa sobre la cara dorsal del pie y después en sentido inferior como arteria plantar profunda, entre el primer y segundo metatarsianos para entrar en la planta del pie. Arteria tibial posterior y arco plantar. La arteria tibial posterior entra en el pie a través del túnel del tarso, situado sobre la cara medial del tobillo y por detrás del malévolo medial. A medio camino, entre el malévolo medial y el talón, puede palparse el pulso de la arteria tibial posterior. Porque aquí, la arteria está cubierta solo por una capa fina de retináculo, tejido conjuntivo superficial y piel. Cerca de esta localización, la arteria tibial posterior se bifurca en una pequeña arteria plantar medial y una arteria plantar lateral mucho mayor. Arteria plantar lateral. La arteria plantar lateral pasa en sentido anterolateral al interior de la planta del pie, primero en profundidad respecto al extremo proximal del músculo abductor del dedo gordo y después entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos. Alcanza la base del quinto metatarsiano, donde se dispone en el surco existente entre los músculos flexor corto de los dedos y abductor del quinto dedo. Desde ahí, la arteria plantar lateral se curva en sentido medial para formar el arco plantar profundo, que cruza el plano profundo de la planta sobre las bases de los metatarsianos y los músculos interóceos. Entre las bases del primer y segundo metatarsianos, el arco plantar profundo se une a la rama terminal, la arteria plantar profunda, de la arteria dorsal del pie, que entra en la planta desde la cara dorsal del pie. Las principales ramas del arco plantar profundo son una rama digital para la cara lateral del quinto dedo, cuatro arterias metatarsianas plantares que dan ramas digitales para los lados adyacentes de los dedos primero a quinto y al lado medial del dedo gordo, y tres arterias perforantes que pasan entre las bases del segundo a quinto metatarsianos para anastamosarse con los vasos situados en la cara dorsal del pie. Arteria plantar medial. La arteria plantar medial pasa al interior de la planta del pie en profundidad respecto al extremo proximal del músculo abductor del dedo gordo. Da una rama profunda para los músculos adyacentes y después pasa hacia adelante en el surco existente entre los músculos abductor del dedo gordo y flexor corto de los dedos. Termina uniéndose a la rama digital del arco plantar profundo que irriga la cara medial del dedo gordo. Cerca de la base del primer metatarsiano, la arteria plantar medial da lugar a una rama superficial que se divide en tres vasos. Estos vasos pasan superficiales al músculo flexor corto de los dedos para unirse a las arterias metatarsianas plantares procedentes del arco plantar profundo. Arteria dorsal del pie. La arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior y comienza cuando ésta cruza la articulación del tobillo. Pasa a nivel anterior sobre la cara dorsal de los huesos astrágalo, navicular y con informe medial y después en sentido inferior como arteria plantar profunda entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal para unirse al arco plantar profundo en la planta del pie. El pulso de la arteria dorsal del pie sobre la superficie dorsal de éste puede sentirse palpando suavemente el vaso contra los huesos del tarso subyacentes entre los tendones del extensor largo del dedo gordo y del extensor largo de los dedos del segundo dedo del pie. Las ramas de la arteria dorsal del pie son las ramas tarsales lateral y medial, una arteria arqueada y una primera arteria metatarsiana dorsal. Las arterias tarsales pasan en sentido medial y lateral sobre los huesos del tarso irrigando estructuras adyacentes y anastamosándose con una red de vasos formada alrededor del tobillo. La arteria arqueada pasa en sentido lateral sobre la cara dorsal de los metatarsianos cerca de sus bases y da lugar a tres arterias metatarsiana dorsales, de las que salen las arterias digitales dorsales para las caras adyacentes del segundo a quinto dedos y una arteria digital dorsal que irriga la cara lateral del quinto dedo. La primera arteria metatarsiana dorsal, es decir, la última rama de la arteria dorsal del pie antes de que esta última continúe como arteria plantar profunda hacia la planta del pie, da lugar a las ramas digitales para las caras adyacentes del dedo gordo y del segundo dedo. Las arterias metatarsiana dorsales se conectan con las ramas perforantes del arco plantar profundo y con ramas similares de las arterias metatarsianas plantares. Venas. En el pie hay redes interconectadas de venas profundas y superficiales. Las venas profundas siguen a las arterias. Las superficiales drenan en un arco venoso dorsal, situado sobre la superficie dorsal del pie por encima de los metatarsianos. La vena safena mayor se origina en la cara medial del arco y pasa anterior al maleolo medial y hacia la cara medial de la pierna. Y la vena safena menor se origina en la cara lateral del arco y pasa posterior al maleolo lateral y hacia la porción posterior de la pierna. Nervios. El pie está enervado por los nervios tibial, peroneo profundo, peroneo superficial, sural y safeno. Los cinco nervios contribuyen a la inervación sensitiva cutánea o general. El nervio tibial inerva todos los músculos intrínsecos del pie, excepto el extensor corto de los dedos que está enervado por el nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo también suele contribuir a la inervación del primer y segundo interóxidos dorsales. Nervio tibial. El nervio tibial entra en el pie a través del túnel del tarso posterior al maleolo medial. En el túnel, el nervio es lateral a la arteria tibial posterior y origina ramas calcáneas mediales que atraviesan el retináculo flexor para enervar el talón. A medio camino entre el maleolo medial y el talón, el nervio tibial se bifurca con la arteria tibial posterior en un gran nervio plantar medial y un nervio plantar lateral más pequeño. Los nervios plantares medial y lateral se disponen junto a sus arterias correspondientes. Nervio plantar medial. El nervio plantar medial es el principal nervio sensitivo de la planta del pie. Inerva la piel de la mayor parte de los dos tercios anteriores de la planta, las superficies adyacentes de los tres dedos mediales y la mitad del cuarto, lo que incluye el dedo gordo. Además de esta gran área del pie plantar, el nervio también inerva cuatro músculos intrínsecos, el abductor del dedo gordo, el flector corto de los dedos, el flector corto del dedo gordo y el primer lumbrical. El nervio plantar medial pasa a la planta del pie en profundidad respecto al músculo abductor del dedo gordo y hacia adelante en el surco existente entre el abductor del dedo gordo y el flector corto de los dedos, dando lugar a ramos para ambos músculos. El nervio plantar medial da lugar a un ramo digital, el nervio digital plantar propio, para la cara medial del dedo gordo y después se divide en tres nervios. Nervios digitales plantares comunes, en la superficie plantar del flector corto de los dedos, que continúa hacia adelante para dar origen a los ramos digitales plantares propios para las superficies adyacentes del primero a cuarto dedos. El nervio para el primer lumbrical se origina en el primer nervio digital plantar común. Nervio plantar lateral. El nervio plantar lateral es un destacado nervio motor del pie porque inerva todos los músculos intrínsecos de la planta, excepto los cuatro músculos, abductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos, flexor corto del dedo gordo y primer lumbrical, inervados por el nervio plantar medial. También inerva una banda de piel situada sobre la cara lateral de los dos tercios anteriores de la planta, así como las superficies plantares adyacentes del quinto dedo y la mitad lateral del cuarto. El nervio plantar lateral entra en la planta del pie pasando en profundidad respecto a la inserción proximal del músculo abductor del dedo gordo. Continúa en sentido lateral y anterior y a través de la planta entre los músculos flexor corto de los dedos y cuadrado plantar, dando lugar a ramos para ambos músculos y después se divide cerca la cabeza del quinto metatarsiano y un ramo superficial y otro profundo. El ramo superficial del nervio plantar lateral da origen a un nervio digital plantar propio que inerva la piel de la cara lateral del quinto dedo y a un nervio digital plantar común que se divide para dar lugar a nervios digitales plantares propios para la piel de las caras adyacentes del cuarto y quinto dedos. El nervio digital plantar propio para la cara lateral del quinto dedo también inerva los músculos flexor corto del quinto dedo e interocios dorsales y plantares entre el cuarto y quinto metatarsianos. El ramo profundo del nervio plantar lateral es motor y acompaña la arteria plantar lateral en profundidad respecto a los tendones flexores largos y el músculo aductor del dedo gordo. Da lugar a ramos para los músculos lumbricales segundo a cuarto, el músculo aductor del dedo gordo y todos los interocios excepto los que se encuentran entre el cuarto y el quinto metatarsianos que están inervados por el ramo superficial. Neuroma de Morton. Un neuroma de Morton es el aumento de tamaño de un nervio plantar común, habitualmente en el espacio que existen del tercer y cuarto dedos. En esta región del pie, el nervio plantar lateral suele unirse al nervio plantar medial. Cuando los dos nervios se unen, el nervio resultante suele tener un diámetro mayor que el de los otros dedos. Además, está en una posición relativamente subcutánea, justo por encima de la almohadilla grasa del pie, cerca de la arteria y la vena. Por encima del nervio se encuentra el ligamento metatarsiano transverso profundo, una estructura fuerte y ancha que mantiene unidos los metatarsianos. Por lo general, cuando el paciente entra en la fase de despegue de la marcha, el nervio interdigital queda atrapado entre el suelo y el ligamento metatarsiano transverso profundo. Las fuerzas tienden a comprimir el nervio plantar común que puede irritarse, en cuyo caso suele haber algún cambio inflamatorio y engrosamiento asociados. Los pacientes presentan un dolor típico en el tercer interespacio, que puede ser agudo o sordo, y que suele empeorar al ponerse calzado o caminar. El tratamiento puede comprender la inyección de fármacos antiinflamatorios, pero en ocasiones es necesario extirparlo con cirugía. Nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo inerva el extensor corto de los dedos, contribuye a la inervación de los dos primeros músculos interóceos dorsales y da lugar a ramos sensitivos generales para la piel y las caras dorsales adyacentes del primer y segundo dedos y para el espacio interdigital que existe entre ellos. El nervio peroneo profundo entra en la cara dorsal del pie por la parte lateral de la arteria dorsal del pie y es paralelo y lateral al tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. Justo distal a la articulación del tobillo, el nervio da lugar a un ramo lateral que inerva el extensor corto de los dedos desde su superficie profunda. El nervio peroneo profundo continúa hacia adelante en la superficie dorsal del pie, atraviesa la fase profunda entre el primer y segundo metatarsianos cerca a la articulación metatarsofalángicas y después se divide en dos nervios digitales dorsales que inervan la piel existente sobre las superficies adyacentes del primer y segundo dedos hasta el inicio de los lechos ungueales. Antes de atravesar la fase profunda del nervio peroneo profundo se originan pequeños ramos motores que contribuyen a inervar los dos primeros músculos interoceos dorsales. Nervio peroneo superficial. El nervio peroneo superficial es sensitivo para la mayor parte de la piel situada sobre la cara dorsal del pie y de los dedos, excepto las que hay sobre las zonas adyacentes del primer y segundo dedos, que está inervada por el nervio peroneo profundo y la que hay sobre la cara lateral del pie y el quinto dedo, que está inervada por el nervio sural. El nervio peroneo superficial atraviesa la fase profunda en la cara anterolateral de la porción inferior de la pierna y entra en la cara dorsal del pie en la fase superficial. Da lugar a ramos cutáneos y nervios digitales dorsales a lo largo de su trayecto. Nervio sural. El nervio sural es un ramo cutáneo del nervio tibial que se origina a un nivel alto en la pierna. Entra en el pie en la fase superficial posterior al maleoro lateral cerca de la vena safena menor. Los ramos terminales inervan la piel situada en la cara lateral del pie y la superficie dorsolateral del quinto dedo. Nervio safeno. El nervio safeno es un ramo cutáneo del nervio femoral que se origina en el muslo. Los ramos terminales entran en el pie en la fase superficial por la cara medial del tobillo e inervan la piel de la cara medial de la porción proximal del pie.